Hoy de Máximo Gorky leemos Los ex hombres. Fue en la novela donde Gorky alcanzó mayor notoriedad, especialmente con obras como Los bajos fondos y La madre. Gorky tuvo una gran amistad con otros escritores como Tostoy y Anton Chehoff. Mencionó esa amistad en sus memorias. En el centro de toda su obra hay una creencia del valor intríseco y el potencial de la persona humana. En su escritura contrapone a los individuos conscientes de su dignidad natural e inspirado por la energía y la voluntad con las personas que sucumben a las condiciones degradantes de la vida a su alrededor. Y ahora damos comienzo. Espero que este libro te guste. Los ex hombres por Máximo Gorky La calle de la Raval consta de dos hileras de casuchas de un solo piso, muy pegadas las unas a las otras, decrepitas, con las paredes vencidas y las ventanas desvencijadas. Los tejados, hundidos de las viviendas maltratadas por el paso del tiempo, remendados con tablones de tilo, están cubiertos de musgo. Sobre ellos se alza en algunos sitios unas altas pérdidas con jaulas para los estorninos. Les da sombra el verdor polvoriento del saugo y de los sauces encorvados, triste flora de las afueras de las ciudades habitadas por los más miserables. Los gastados cristales verdosos y turbios de las ventanas de las casas intercambian sus miradas de cobardes rateros. Por mitad de la calle desciende un reguero de zigzagueante que va sorteando los profundos baches cavados por las lluvias. Aquí y allá se ven montones de cascajo y toda clase de residuos, cubiertos de hierbajos. Igual pueden ser los restos que los comienzos de una de esas construcciones que acometen sin éxito los vecinos en su lucha contra los torrentes que bajan impetuosos de la ciudad cada vez que llueve. Arriba. En lo alto de la colina, las mansiones de piedra se ocultan mientras la vegetación exuberante de los frondosos jardines, los campanarios de las iglesias se elevan orgullosos hacia el azul, sus cruces doradas le alumbran al sol. Cuando llueve, la ciudad vierde en el arrabal todas sus inmundicias. En tiempos de sequía lo inunda el polvo. Y todas estas casuchas deformes también parecen desterradas de allí, de los barrios altos barriadas por un poderoso brazo como si no fueran más que basura. Aplastadas contra el suelo, medio podrizas, enfermizas, pintadas por el sol, el polvo y la lluvia de ese color gris desvaído que, adquiere la madera envejecida, han ido cubriendo la ladera. En el extremo de esta calle, expulsado de la ciudad, al pie de la colina, se levanta un abandonado caserón de dos pisos propiedad del mercader Petunnikov. Se encuentra en el borde mismo, casi fuera ya de la ladera, lindando con el campo que se extiende tras ella, hasta verse recortado medio kilómetro más allá, por un abrupto barranco sobre el río. Aquel viejo caserón era el más lúcubre de los edificios del vecindario. Todo el deslomado, de la doble fila de ventanas, ni una sola conservaba su forma original. Y los restos de cristales en los marcos rotos tenían un color verde turbio de agua estancada. Las paredes entre las ventanas estaban plagadas de grietas y de manchas oscuras de los desconchados. Era como si el tiempo hubiera escrito su biografía en los muros de la casa, por medio de jeroglíficos. El tejado, inclinado hacia la calle, agudizaba aún más su lamentable aspecto. Se diría que la casa, postrada en el suelo, esperaba sumisa al golpe de gracia del destino que acabaría por reducirla a un deforme montón de escombros putrefactos. El portón de acceso estaba abierto. Una de sus hojas, desprendida de los gondes, yacía arrumbada en la tierra, y a través de las rendijas que había entre sus tablas asomaba la hierba que había enradido el gran patio abandonado. Al fondo de este patio se veía un edificio bajo, ennegrecido por el humo, con un tejado de hierro de una sola vertiente. La casa principal estaba deshabitada, pero en este edificio, una antigua fragua, se había instalado un asilo nocturno, regentado por el capitán de caballería en la reserva, Astrist. Por dentro, el asilo era un largo y lúcubre tabuco de seis por cuatro. Cuatro ventanucos y una puerta grande se encargaban sólo por uno de los lados de proporcionarle algo de luz. Las paredes de ladrillo sin la enlucir estaban tignadas por el humo. La techumbre construida con restos de barcas también estaba renegrida. En el centro de la estancia había una enorme estufa, que en sus orígenes había servido de fragua, y alrededor de la estufa, a lo largo de los muros, estaban dispuestas unas amplias tarimas, que hacían las veces de camastros, cubiertas de todas clases de pingajos entre los cuales dormían los huéspedes. Las paredes apestaban a humo, el piso de tierra a humedad, los camastros a trapos descompuestos. El patrón del asilo tenía un sitio junto a la estufa. Los camastros contiguos eran los más distinguidos, y en ellos se instalaban los huéspedes que gozaban de la benevolencia o la amistad del patrón. El capitán se pasaba los días en la puerta del asilo, sentado en una especie de butaca que él mismo había construido con ladrillos, cuando no se acercaba a la taberna de Yegor, muy cerca de la casa de Petunnikov. Allí era donde el capitán comía y bebía. Antes de alquilar aquel locar, Astrid había dirigido en la ciudad una agencia de colocación de criados. Si nos remontamos aún más atrás en su pasado, sabremos que había tenido una tipografía y antes, según sus propias palabras, se había dedicado a vivir. Y he vivido cuerpo del rey. ¡Qué diablos! Yo sí que sabía vivir. Era un hombre de unos cincuenta años, alto, fornido, con el rostro picado de viruelas y abogatado por el alcohol. Sus anchas barbas tenían un color amarillento, sucio. Sus ojos eran grises, inmensos. De una alegría descarada hablaba en tono grave, con una vibración en la garganta y casi siempre sostenía entre los dientes una pipa alemana de porcelana con el caño curvo. Cada vez que se enfadaba, las ventanas de la nariz grande aguireña colorada se le abrían mucho y los labios se le contraían, dejando al descubierto sus dos hileras de dientes amarillos. Imponentes, como los de un lobo, era un hombre de brazos largos y piernas arqueadas, siempre vestido con un capote de oficial sucio y castado, una gorra grasienta con una cinta roja pero sin visera, y unas ruines botas de fieltro que le llegaban hasta las rodillas. Todas las mañanas, indefectiblemente, amanecía con una buena resaca y por las tardes se achispaba. No llegaba a emborracharse del todo, por mucho que bebiera y jamás perdía el buen humor. Al anochecer, sentado en su butaca de ladrillos con la pipa entre los dientes, recibía a sus huéspedes. —¿Y tú quién eres? Le preguntaba algún tipo arrepiento y abatido expulsado de la ciudad por borracho o hundido en el fango por alguna otra razón importante. El hombre respondía —Muéstrame algún documento legal que confirme tus embustes. Si los había, le presentaban tales documentos. El capitán se los guardaba entre la ropa normalmente sin interesarse por su contenido y decía —Todo está en regla. Por una noche, dos cópex. Por una semana, un grifeniqui. Por un mes, tres grifeniqui. Pasa y búscate un sitio y procura que esté libre. No vayas a llevarte una buena tunda. En esta casa se hospeda gente formal. El recién llegado le preguntaba —¿Y no sirven de pan o alguna otra cosa de comer? Yo proporciono únicamente paredes y techo por algo le pago al bandido del dueño de esta covacha. El comerciante de segunda categoría —Judas Petunikov, cinco rublos al mes —explicaba Kubalda en tono profesional. —Aquí viene gente que no está hecha lujo. Ahora, si tú eres de los que tienen la costumbre de zampar a diario, aquí mismo tienes una taberna, pero más te valdrá desdichado ir quitándote de ese vicio. Si no eres ningún señor, entonces, ¿de qué te sirve comer? Tú solo te estás consumiendo. Por estos discursos pronunciados en un tono artificialmente severo, pero siempre con ojo en prisueños, y por las atenciones que prodigaban sus huéspedes, el capitán gozaba de una gran popularidad entre los desarrapados de la localidad. A menudo ocurría que un antiguo cliente suyo se presentaba en el albergue, ya no harapiento y hundido, sino con un aspecto más o menos decente y consemplante animoso. —Buenos días, mi capitán. ¿Cómo va eso? —Buenas. Vamos tirando, tú dirás. —¿No me reconoce? Pues no. —No. Acuérdese. En invierno estuve aquí cerca de un mes, cuando hubo aquella redada y se llevaron a tres. —Verás, hermano, la policía se presenta a menudo en este acogedor establecimiento. —Ay, señor, si en aquella ocasión le hizo usted una ica al comisario. —Para el carro. Déjate tres recuerdos y di sencillamente qué se te ofrece. —¿Aceptaría usted una modesta invitación? —Como en aquellos días, cuando estuve viviendo aquí, se portó usted conmigo tan bien. Quiero decir que... —La gratitud debería ser alentada, amigo mío, pues nada vez se da entre los hombres. Tú desde luego pareces un tipo estupendo y, aunque ahora mismo no me acuerdo de ti, estoy encantado de acompañarte a la tasca a celebrar tus progresos. —Veo que es usted el mismo de siempre, sigue igual de bromista. —¿Y qué va a ser uno si no rodeado de desgraciados? —Y se iban para allá. En ocasiones, algún antiguo cliente del capitán, completamente desmadejado y desencajado tras el festejo, regresaba al asilo. Al día siguiente se repetía el convite y una buena mañana. El antiguo cliente se levantaba con la conciencia de que había vuelto a quedarse sin blanca bebiendo. —Mi capitán, qué mala suerte. Será posible que vaya a estar de nuevo sus órdenes. Y hasta... ¿Qué va a hacer de mí? —No es una situación como para presumir, pero... Ya que ha pasado, tampoco sirve de nada lamentarse. —Razonaba el capitán. —Hay que mirarlo todo con distancia, amigo mío. Nada de arruinarse la vida filosofando y planteándose grandes cuestiones. Ponerse a filosofar siempre es una estupidez. Ponerse a filosofar con resaca una estupidez indescriptible. La resaca pide vodka. No remordimiento de conciencia ni rechinarte dientes. Los dientes procura conservarlos, sino no va a tener gracia zurrarte. Anda, aquí tienes dos grebeniqui. Ve y traete una cosucha. De vodka, un piachot de callos calientes y un bofe una libra de pan y dos pepinos. Cuando haya remitido la resaca, sopesaremos la situación. La situación estaba muy clara. Un par de días más tarde, cuando al capitán no le quedaba ni un cópec de los tres rublos o de los cinco rublos que tenía en el bolsillo el día en que se había presentado el cliente agradecido. Hasta aquí hemos llegado. Basta, decía el capitán. Ahora que tanto tú como yo nos lo hemos gastado todo bebiendo, hay que procurar retomar la senda de la sobriedad y la virtud. ¿Cuánta verdad hay en estas palabras? Sin pecado no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Nosotros ya hemos pecado, pero el arrepentimiento es algo inútil. Tratemos directamente de salvarnos. Dirígete al río y ponte a trabajar. Si no tienes fe en tus propias fuerzas, dile al contratista que te guarde la paga. O si no, confiámela a mí. Cuando ya hemos reunido un capital, te compraré unos pantalones y todo lo necesario para que puedas volver a presentarte como un hombre digno y un humilde trabajador acosado por el destino. Con unos buenos pantalones podrás ir muy lejos de nuevo, en marcha. Y el cliente, divertido con las palabras del capitán, se marchaba a trabajar de estibador. No acababa de captar toda su injundia, pero, teniendo delante aquellos ojos alegres, se sentía reconfortado y sabía que, si las cosas venían maldadas, aquel capitán tal elocuente siempre podía servirle de apoyo. Y, en efecto, al cabo de unos dos meses de trabajo penoso, el cliente, gracias a la estricta vigilancia a la que le sometía al capitán, tenía la posibilidad material de volver a subir un escalón por encima de aquel del que había caído con anterioridad, contando también en la caída con la participación benevolente del propio capitán. Bueno, amigo mío, decía Cubalda, tras inspeccionar con ojo crítico y rehabilitado cliente, los pantalones y las chaquetas ya los tenemos. Son prendas de una importancia enorme, confía en mi experiencia. Mientras tuve unos pantalones decentes desempeñé en la ciudad un papel muy digno. Pero, maldita sea en cuanto empezaron a caerse los pantalones, perdí la consideración de la gente y acabé aterrizando aquí sin remedio. La gente, cabeza de chorlito, juzga siempre todo basándose en las apariencias. Por culpa de su innata estupidez no puede acceder al fondo de las cosas. Métetelo en la cabeza. Una vez que me pagues al menos la mitad de lo que me debes, vete en paz y busca, que algo encontrarás. Y yo, Astrid, ¿cuánto le debo? Interrogaba confuso el cliente. Un rublo y siete grifiniqui. Dame por ahora un rublo y siete grifiniqui, y el resto puede esperar hasta que robes o ganes más de lo que tienes en estos momentos. —Le agradezco humildemente tanta atención —decía el cliente conmovido—. ¡Qué bueno es usted de verdad! Y eso que el destino se ha acebado con usted, seguro que era un hacha cuando ocupaba el puesto que le correspondía. El capitán de caballería no sabía vivir sin sus discursos alambricados. —¿Qué es eso de que hay un puesto que me corresponde? Nadie sabe de verdad qué puesto le corresponde en esta vida. Y todo el mundo se mete en camisa de once varas. El puesto que le corresponde al comerciante Judas está en un penal, y él se pasea por la calle a pleno día y hasta proyecta montar una fábrica. El puesto que le corresponde a nuestro amigo el maestro está junto a una buena mujer, y rodeado de media docena de criaturas, pero se pasan las horas muertas en la taberna de Babilov. —Tú mismo. —Tú. Te irás a buscar una plaza de criado o de mozo de hotel, y yo veo que naciste para soldado. Porque no tienes un pelo de tonto. Aguanta lo que te echen y te adaptas a la disciplina. —¿Te das cuenta de lo que son las cosas? La vida baraja las cartas, y sólo por azar y no por mucho tiempo, caemos en el puesto que nos corresponde. En ocasiones estas charlas de despedida servían de preludio a una larga amistad, la cual una vez más comenzaba con una ronda y acababa como siempre. El cliente bebido obnubilado, el capitán dándole la revancha, y así hasta quedárselo dos a la cuarta pregunta. Tales recaídas no enturbiaban las buenas relaciones entre las partes. El maestro, al que había aludido el capitán, era precisamente uno de esos clientes que sólo se enmendaban para volver a degradarse de inmediato. Por su intelecto era allí la persona más próxima al capitán, y acaso fuera esa la razón de que, una vez caído en el albergue, hubiera sido incapaz de volver a levantarse. Estando con él, Cubalda podía dedicarse a filosofar en la seguridad de que alguien le comprendía. Eso era algo que valoraba mucho por eso cada vez que el maestro de escuela, ya recuperado, se disponía a abandonar el asilo tras haber ganado algún dinerillo con la intención de alquilar un cuarto en la ciudad. Cubalda lo despedía con tanta tristeza. Le dedicaba unos discursos tan nostálgicos que ambos, indefectiblemente, terminaban borrachos como Cubalda después de haberse bebido hasta el último cópec. Es veros y mil que Cubalda actuara así conscientemente para que el maestro fuera incapaz de alejarse de su asilo. Un hombre como Cubalda, con una sólida formación, con cuyos rescoldos se avivaban en sus peroratas, con un hábito de razonar que se había visto, estimulado por los reveses de la fortuna, cómo iba a dejar de desear, cómo iba a dejar de hacer todo lo posible para tener permanentemente a su lado a un hombre tan semejante a él. Todo el mundo sabe compadecerse de sí mismo. En otros tiempos, este maestro había dado clases en una escuela normal en una ciudad ribereña del Volga, pero había sido apartado de su puesto. Más tarde fue escribiente en una curtiduría bibliotecario y había desempeñado algunas otras profesiones. Finalmente, después de haber aprobado el examen de procurador en un juzgado, se dio a la bebida y acabó yendo a parar al asilo del capitán. Era un hombre alto, cargado de espaldas con una nariz larga y puntiaguda y completamente calvo. En su rostro, vilioso y descarnado, de afilada perilla, brillaban unos ojos inquietos, profundamente hundidos en sus órbitas. Las comisuras de los labios apuntaban tristemente hacia abajo. Se ganaba la vida o, para ser más exactos, la bebida, trabajando como reportero para los periódicos locales, en cierta ocasión reunió quince rublos en una semana. Entonces se los entregó al capitán y le dijo —¡Sea! Regreso al seno de la civilización. —Admirable, tienes todo mi apoyo. No voy a permitir que bebas ni una copa —le advirtió con firmeza el capitán. —Te estaré muy agradecido. El capitán creyó advertir en sus palabras algo semejante a una mirada como tímida petición de indulgencia y dijo en tono aún más tajante. —Te pongas como te pongas. No pienso dejarte beber. —Bueno, sí, por supuesto —decía el maestro suspirando y se iba a hacer sus reportajes. Pero al día siguiente, a los dos como mucho, sediento, miraba al capitán desde un rincón con ojos tristes y suplicantes, esperando ansioso a que su amigo se le ablandara el corazón. El capitán pronunciaba entre sus discursos, impregnados de una ironía implacable, sobre lo propio que supone la falta de carácter, sobre los viles placeres de la ebriedad y sobre otros temas propios de las circunstancias del carácter, sobre los viles placeres de la ebriedad, el capitán se tomaba completamente en serio su papel de mentor y de moralista. Pero los habituales del asilo inclinados al escepticismo, observando sus gestos y escuchando sus diatribas, se decían con un guiño. —¡Qué tunante! ¡Qué manera de escurrir el bulto! ¡Ya está con lo de siempre! ¡Mira que te lo advertí! ¡No me has hecho caso! ¡La culpa es tuya! El capitán es un auténtico estratega. Al tiempo que avanza ya va pensando en la retirada. Así que el maestro abordaba a su amigo en algún rincón oscuro y, aferrándose a su sucio capote tembloroso, humedusiéndose los labios resecos, le miraba la cara con una expresión indescriptible profundamente trágica. —No puedes —le preguntaba al capitán con aire sombrío. El maestro de escuela asentía con la cabeza. —Aguanta un día más. Igual lo consigues —le sugería Cufalda. El maestro rechazaba la propuesta sacudiendo la cabeza. El capitán se daba cuenta de que el cuerpo de su amigo se estremecía ávido de veneno y sacaba dinero del bolsillo. Por lo general es inútil oponerse al destino. Decía en tales situaciones como si pretendiera justificarse ante no se sabe quién. El maestro no se bebía todo su dinero, la mitad, por lo menos, la destinada a los niños de la calle de la Atrapal. Los pobres siempre son ricos en hijos. En esa calle, entre el polvo y las zanjas, y todas horas alborotaban montones de criaturas, sucias y desnutridas. Los niños son las flores vivas de la tierra, pero en la calle de la Atrapal parecían flores prematuramente marchitas. El maestro solía reunirlos. Les compraba unos panecillos, huevos, manzanas, nueces, y se los llevaba al campo en dirección al río. Allí primero devoraban todo lo que les ofrecía el maestro y después se ponían a jugar, impregnando de gritos y risas el aire en una besta a la redonda. La silueta estirada del borracho parecían cogerse entre los chiquillos. Ellos le trataban como a uno de los suyos y le llamaban flip, a secas, sin añadir el nombre, tratamientos como tío o señor. Daban vueltas a su alrededor como diablillos, le empujaban, se le subían a los hombros, le daban manotazos en la calva, le tiraban de la nariz, todo eso naturalmente, le agradaba y jamás se quejaba de que se tomaran tales libertades. Apenas hablaba con ellos. Y si acaso les decía algo, lo hacía en un tono cauto y temeroso, como si tuviera miedo de que sus palabras pudieran manchar o echar a perder a los chavales. Así, en su papel de juguete y compañero de los niños, se pasaba horas y horas observando sus animados rostros hasta perder el conocimiento. Casi a diario, de vuelta de sus reportajes, el maestro llegaba con un periódico y se constituía en torno a él la asamblea general de todos los ex-hombres. Acudían a él ebrios y resacosos, diversamente desastrados, pero unánimamente miserables y sucios. Se acercaba al esquí, gordo como un tonel antiguo guardabosques y actualmente vendedor de cerillas de tinta y de betún. Era un anciano de unos sesenta años, vestía un abrigo de lona y un sombrero de ala ancha, muy ajado, que le tapaba la cara colorada, cubierta por una poblada barba blanca. En medio de esa barba se asomaba con regocijo al mundo una nariz chata y purpúrea y brillaban unos ojillos lacrimosos. Le llamaban peonza, un apodo muy adecuado a su figura, redonda y a su forma de hablar, que recordaba un zumbido. Aparecía no se sabe dónde final. Aquel borracho, lúcubre, taciturno y sombrío era el antiguo carcelero Lucá, un hombre que vivía de juegos como la correa, las tres hojillas o la banca, y de otras destrezas sanas locas, no menos ingeniosas e igualmente detestadas por la policía. Torpemente dejaba caer en la hierba, al lado del maestro, su enorme cuerpo cruelmente maltratado. En ese momento sus ojos negros se endelleaban y, alargando una mano hacia la botella, preguntaba con voz arguardentosa, ¿Puedo? Se presentaba el mecánico Pavel, un tísico de unos treinta años. Le habían hundido el costado izquierdo en una riña y su rostro amarillo y afilado como el de un zorro. Aparecía contraído por una sonrisa burlona. Sus finos labios dejaban ver dos hileras de negros dientes devastados por la enfermedad y los andrajos le colgaban de los hombros huesudos como una percha. Le llamaban él sobras. Se dedicaba a la venta de estropajos que él mismo fabricaba y de cepillos hechos de una hierba especial, muy a propósito para limpiar la ropa. Llegaba un tipo alto, anguloso y tuerto, del ojo izquierdo, con una expresión pavorosa en sus grandes ojos redondos. Era un hombre taciturno, apocado, que había estado tres veces en la cárcel por robo setenciado por jueces de paz y de distrito. Se apellidaba Kiselnikov, pero le llamaban Taras. Por sacarle exactamente medio cuerpo a su inseparable amigo, el diácono Taras, escraustrado por embriaguez y conducta licenciosa. El diácono era un hombre bajito y achaparrado, con un pecho hercúleo y una cabeza redonda y descreñada. Bailaba de un modo asombroso y blasfemaba de un modo aún más asombroso. al igual que Taras, trabajaba cerrando marea a orillas del río y en sus horas libres el diácono, le contaba a su amigo y a cualquiera que estuviese dispuesto a escucharle cuentos de su propia invención, como solía presentarlos. Cuando escuchaban esos cuentos cuyos protagonistas siempre eran santos, reyes, créditos y generales, hasta los habitantes del asilo nocturno escupían con aprehensión y desencajaban los ojos, admirados de la fantasía del diácono que contaba con los ojos entornados aventuras increíblemente desvergonzadas y obscenas. La imaginación de aquel individuo era inagotable y poderosa. Podía pasarse un día entero inventando y hablando sin repetirse ni una sola vez. En él se había echado a perder tal vez un gran poeta o al menos un narrador original, capaz de dar vida a cualquier cosa y hasta de insuflar aliento a una piedra con su verbo. Nada decoroso, pero de gran vigor y plasticidad. También andaba por allí un mozalbete extravagante a quien Cudalda llamaba Meteoro. En cierta ocasión se había presentado en el asilo para pasar la noche y desde entonces se había quedado entre estos tipos para sorpresa de todos. Al principio nadie había reparado en él. De día como todos los demás salía a ganarse el pan pero de noche aparecía invariablemente en medio del grupo y acabó por llamar la atención del capitán. —¡Eh, chaval! ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¿A qué te dedicas? El muchacho respondió con descaro escuetamente —¡Soy un vagabundo! El capitán le exclamó críticamente. El mozalbete llevaba el pelo largo, tenía los pómulos salientes y la nariz respingona no parecía muy espabilado. Vestía un blusón azul sin cinturón y los restos de un sombrero de paja le cubrían la cabeza. Iba descalzo. —¡Un idiota! ¡Eso es lo que eres! —sedenció Kubalda. —No sé qué pintas aquí. Bebes vodka, ¿no? ¿Sabes robar? Tampoco. Vete por ahí a instruirte y vuelve cuando sea su nombre. El muchacho se echó a reír. —No, ya estoy aquí instalado. —¿Por qué? ¿Por qué sí? —¡Vaya un meteoro! —dijo el capitán. —Voy a partirle los morros —sugirió Martianov. —¿Por qué? —quiso saber el mozo. —¿Por qué sí? —Pues yo voy a abrirle a usted la cabeza de una pedrada. —le advirtió el muchacho respetuosamente. Él le habría zurrado de no haberse interpuesto Kubalda. —¡Déjale! ¡Déjale! Cuenta, hermano, de que no es muy distinto de nosotros. Tú quieres partirle los morros sin causa justificada y él quiere vivir entre nosotros sin causa justificada. Que le aproveche. Lo mismo nos pasa a los demás. Que vivimos sin causa justificada. pero sería mejor joven que se alejara un poco de nosotros le aconsejó el maestro observando al muchacho con sus ojos tristes. El joven nos respondió y se quedó donde estaba. Más tarde acabaron por acostumbrarse a su presencia y ya no se fijaban en él pero él se fijaba en todo. Todos estos sujetos formaban el estado mayor del capitán. Él con bondadosa ironía lo llamaba los ex hombres. Aparte de ellos en el asilo se alojaban de forma estable cinco o seis golfos ordinarios. Ninguno de ellos podría presumir de un pasado como el de los ex hombres y a pesar de que también había sufrido los embates de la fortuna eran personas más enteras. No estaban destruidas de un modo tan atroz. Casi todos ellos venían del campo. Posiblemente si comparamos a un hombre decente de las clases cultivadas con su análogo del campo aquel saldrá ganando pero siempre el hombre depravado de la ciudad es infinitamente más vil e indecente que el hombre depravado de la aldea. Un representante eminente de la clase de los antiguos aldeanos era el viejo trapero Ti-A-Pa. Largo y desmesuradamente flaco inclinada la cabeza hasta el punto que el mentón reposaba en el pecho de modo que proyectaba una sombra que recordaba su forma a un atizador de frente no se le veía la cara de perfil sólo se distinguía su nariz aquileña su labio caído y sus cejas y su tase grises era el huésped más veterano del capitán de él se decía que tenía escondida en algún sitio una importante suma de dinero por culpa de ese dinero dos años antes le habían marcado el cuello con un cuchillo y desde entonces inclinaba la cabeza de ese modo él negaba que tuviera dinero y decía me marcaron el cuello porque les dio la gana fue una broma pesada desde aquel incidente les resultaba más fácil recoger trapos y restos de comida la cabeza siempre estaba mirando al suelo cuando iba por ahí balanceándose con paso inseguro sin su gancho en las manos y sin su saco en la espalda daba la sensación de ser un hombre meditabundo y en esos momentos el capitán solía decir señalándole con el dedo fijaos es la conciencia del comerciante Judas que ha escapado por piernas de su dueño y anda buscando un refugio hay que ver lo que he gastado lo sucia lo inmunda que es esa conciencia tiapá hablaba con voz ronca y era difícil entender sus palabras seguramente esa era la causa de que fuera un poco locuaz y de que buscara tanto la soledad pero cada vez que se presentaba en el asilo un nuevo ejemplar humano al que la miseria había expulsado de la aldea tiapá se sentía furioso y agitado no dejaba en paz al infeliz con sus burlas mordaces pronunciadas con aquella ronquera maliciosa que salía de su garganta se ocupaba de que alguien le hiciera la vida imposible y por último le amenazaba contarle personalmente una paliza y desvalijarlo durante la noche de ese modo casi siempre conseguía que el asustado labriego desapareciese del asilo entonces tiapá más tranquilo se retiraba su rincón donde remendaba sus harapos o leía la biblia tan vieja y sucia como él de allí salía cuando el maestro de escuela les leía el periódico escuchaba en silencio todo lo que leía y suspiraba hondamente sin hacer ninguna pregunta pero una vez concluida la lectura cuando el maestro doblaba el periódico tiapá alargaba su mano huesuda y decía déjamelo ¿para qué lo quieres? trae a ver si dice algo de nosotros ¿de quién? de la gente del campo se reían de él le arrojaban el periódico él lo cogía y leía que en tal aldea el granizo había echado a perder la cosecha de trigo que en tal otra había ardido treinta casas y que en una tercera una mujer había envenenado a su marido todas esas cosas que se suelen escribir sobre la gente de campo y que pintan como desdichada estúpida y malvada tiapá lo leía con una especie de gruñido tal vez manifestara con ese ruido su compasión tal vez su satisfacción los domingos no salía a recoger trapos se pasaba casi todo el día leyendo la biblia apoyaba el libro en el pecho y se enfadaba si alguien molestaba o no le dejaba leer en paz eh tú brujo le decía el capitán entiendes tú algo déjalo ya y tú qué es lo que entiendes yo no entiendo nada pero tampoco me da por leer pues yo sí que leo serás idiota afirmaba el capitán ya es molesto tener bichos en la cabeza pero que encima se te llene de ideas cómo piensas vivir sapo viejo ya no me queda mucho decía tía Pá tranquilamente un día el maestro de escuela quiso averiguar dónde había aprendido a leer tía Pá le contestó secamente en la cárcel ¿has estado en la cárcel? sí ¿por qué? bah cometí un error esta biblia la saqué de allí me la dio una señora se está bien en la cárcel hermano ¿y eso por qué lo dices? te hace entrar en razón además aprendí a leer conseguí este libro todo de balde cuando el maestro llegó al asilo tía Pá ya llevaba allí mucho tiempo estuvo observando detenidamente al recién llegado para poder mirarle la cara tía Pá tuvo que arquear todo el cuerpo hacia un lado solía escuchar atentamente las conversaciones del maestro y un día se le acercó veo que eres un hombre instruido ¿has leído la biblia? sí la he leído eso está bien ¿la recuerdas? bueno sí el viejo arqueó el cuerpo hacia un lado y miró al maestro con sus ojos pardos duros y desconfiados ¿te acuerdas de los amalecitas? ¿por qué? ¿qué ha sido de ellos? desaparecieron tiapa están todos muertos el viejo estuvo callado unos instantes y volvió a preguntar ¿y los filisteos? también ¿todos muertos? todos ya ¿y nosotros moriremos igual? cuando llegue el momento también moriremos le aseguró el maestro con indiferencia ¿de qué tribu de Israel venimos? el maestro le miró reflexionó y empezó a hablarle de los cimeríos los escitas los eslavos el anciano cada vez se la veaba más y le miraba con ojos asustados todo eso no son más que disparates dijo con la voz aún más ronca que antes cuando acabó el maestro ¿por qué van a ser disparates? replicó el maestro perplejo ¿qué naciones son esas no están en la Biblia? se levantó y se apartó echando pestes estás perdiendo el juicio tiapá le dijo muy serio el maestro mientras se alejaba entonces el viejo se dio la vuelta y le amenazó con un dedo encorvado y sucio del señor viene Adán de Adán los judíos de modo que todos los hombres venimos de los judíos nosotros también como los tártaros vienen de Ismael y este a su vez de un judío ¿qué quieres decir con eso? ¿por qué mientes? y se marchó dejando estupefacto a su interlocutor pero un par de días después volvió a abordarle un hombre instruido como tú tiene que saberlo ¿qué somos nosotros? somos eslavos tiapá le respondió el maestro habla según la biblia esos ahí no aparecen ¿qué somos? ¿babilonios o edomitas? el maestro se lanzó a criticar la biblia el viejo le escuchó largamente con atención y en cierto momento le interrumpió ¡alto ahí! ¡para! o sea entre los pueblos conocidos por Dios ¿no estaba el pueblo ruso? Dios nos desconoce ¿no es eso? las naciones que menciona la biblia son las naciones que conocía al señor él las destruyó a sangre y fuego devastó sus ciudades y sus aldeas pero les envió profetas para advertirlas de modo que se compadeció de esas naciones a los judíos y los tártaros los dispersó pero los ha preservado ¿y qué hay de nosotros? ¿por qué no hubo profetas entre nosotros? no lo sé dijo el maestro alargando las palabras tratando de comprender al anciano pero este le puso una mano en el hombro empezó a zarandearlo suavemente y exclamó con su bodronca como haciendo un esfuerzo por tragar pues haberlo dicho no hace más que hablar como si todo lo supieras me marea oírte me turbas el alma estarías mejor callado que somos esa es la cuestión ¿por qué no tuvimos profetas? ¿dónde estamos nosotros cuando Cristo andaba por la tierra? ¿lo ves? ¡ay! y tú venga a contar embustes cómo puede morir todo un pueblo un pueblo ruso no puede desaparecer qué disparate tiene que figurar en la biblia aunque no sepamos bajo qué nombre aparece ¿conoces tú al pueblo? ¿sabes cómo es? es algo grandioso cuántas aldeas hay en la tierra y en todas ellas vive el pueblo el verdadero pueblo un pueblo poderoso pero tú dices que morirá un pueblo no puede morir el hombre sí pero al pueblo no necesita Dios él es quien heredifica la tierra los amalecitas no han muerto serán los alemanes o los franceses y tú ¡ay! a ver dime ¿por qué tenemos que ser nosotros los olvidados de Dios nos han enviado Dios calamidades los profetas ¿quién nos enseñará? el discurso de Diapa era contundente la burla el reproche y la fe más profunda resonaban en él habló sin parar y el maestro que según su costumbre había bebido y estaba melancólico acabó sintiéndose fatal de tanto escucharle como si le estuviera cerrando el cuerpo escuchaba al viejo miraba su cuerpo deformado notaba una extraña fuerza angustiosa en sus palabras y de pronto sintió lástima de sí mismo una lástima que le hizo verdadero daño también él quería decirle al viejo algo elocuente y refutable algo que pusiera de su parte a tiapá que le obligara a hablarle de otro modo no en ese tono severo de reproche sino en un tono suave cariñoso paternal y el maestro notaba que algo le subía por botones del pecho y se le hacía un nudo en la garganta pero qué clase de hombre eres tú tienes un alma destrozada y te atreves a hablar como si supieras algo deberías callarte hay tiapá exclamó con tristeza el maestro tienes razón es algo grandioso pero yo no formo parte de ese pueblo me siento un extraño en su seno ahí está la tragedia pero qué más da tendré que sufrir ya no hay profetas no los hay y es verdad que hablo más de la cuenta y que a nadie le importa lo que diga ya no hablaré más pero no me hables en ese tono hay viejo tú no sabes nada no sabes no puedo entenderlo por fin el maestro se echó a llorar lloró tranquilamente sin cortapisas derramando abundantes lágrimas y sintió un gran alivio deberías haberte ido al campo habrías conseguido una plaza de maestro o de escribiente tendrías la panza llena y podrías distraerte no entiendo por qué te atormentas así le censuraba tiapá con su voz ronca pero el maestro no paraba de llorar y se recreaba en sus lágrimas a partir de entonces se hicieron amigos y decían los ex hombres viéndolos juntos el maestro ronda tiapa ha puesto rumbo a su dinero son cosas del capitán le ha instigado para que averigüe dónde guarda el viejo su capital también es muy posible que aunque dije de esas cosas no las pensara en el fondo esa gente tenía un rasgo curioso les gustaba aparentar que eran peores de los que eran en realidad a veces los hombres cuando sienten que no tienen nada bueno están dispuestos a alardear de sus defectos una vez que toda esa gente estaba reunida en torno al maestro empezaba la lectura del periódico veamos decía el capitán de qué habla hoy el periódico trae algún folletín no anunciaba el maestro vaya un tacaño el editor y algún artículo de fondo sí de gulia y ev ajá adelante con él ese granuja escribe con mucho criterio no se le escapa una la tasación de los bienes inmuebles leía el maestro llevaba a cabo hace más de 15 años sigue sirviendo de base para la recaudación de la contribución en beneficio del ayuntamiento qué ingenuidad comentaba el capitán sigue sirviendo es ridículo a los comerciantes que mangonean en los asuntos del ayuntamiento les conviene que siga sirviendo así que sigue sirviendo el artículo trata de eso aclaraba el maestro qué raro es tema para un artículo satírico de esos asuntos conviene escribir con malicia se suscitaba una breve discusión el público escuchaba atentamente de momento sólo había caído una botella de vodka después del artículo de fondo se leía la crónica local a continuación a judicial si en algún proceso criminal aparecía un comerciante ya fuera como encausado o como víctima el capitán se regocijaba de todo corazón que habían robado un comerciante estupendo lástima que no fuera mucho que unos caballos le habían atropellado qué gusto daba oírlo lo lamentable era que hubiera sobrevivido que un comerciante había perdido un pleito fabuloso pero qué pena que no le hubieran impuesto el pago del doble de las costas eso sería ilegal le advirtió el maestro ilegal y el comerciante está dentro de la ley pregunto qué es un comerciante examinemos a esa criatura tosca disparatada los comerciantes ante todo son campesinos llegan de la aldea y al cabo de un tiempo se hacen comerciantes pero para eso para hacerse comerciante hay que tener dinero de dónde saca el dinero un campesino como es bien sabido el trabajo honrado no da dinero por tanto el campesino de modo que sea no ha tenido más remedio que estafar luego un comerciante es un capesino estafador así se habla sentenciaba el público aprobando la conclusión del orador pero tiapá gruñía frotándose el pecho gruñía igual que cuando se bebía la primera copa de vodka para pasar la resaca mientras se leía la correspondencia el capitán estaba radiante en esos momentos se sentía ebrio de dicha como el mismo decía por todas partes veía señales de cómo los comerciantes le amargan la vida al prójimo y cómo arruinan todo lo que hacen los demás las palabras del capitán seguían fustigando y aniquilando a los comerciantes los demás le escuchaban con gusto porque él echaba pestes ah y si yo escribiera en los periódicos exclamaba yo desvelaría el verdadero rostro del comerciante demostraría que no es más que una bestia y que a sólo a rato desempeña las funciones de un hombre es grosero necio no tiene gusto por la vida no tiene idea de patria y no le preocupa nada que no sea el dinero el sobras sabedor del punto débil del capitán y siempre dispuesto a soliviantar al personal dejaba caer con malicia sí desde que los nobles empezaron a morirse de hambre los hombres van desapareciendo de este mundo tienes razón dijo un sapo y una araña sí desde que sucumbió la nobleza ya no hay hombres ya sólo hay comerciantes y yo los odio es muy comprensible hermano porque a ti también te han hundido en el fango a mí yo sucumbí por mi amor a la vida idiota yo amaba la vida los comerciantes en cambio la despellejan por eso no lo soporto no porque yo sea noble yo por si quiere saberlo no soy noble yo soy un ex hombre ahora me río de todo y de todos y la vida es para mí como una amante que me hubiera abandonado por eso la miro con desprecio cuentos decía el sobras nada de cuentos gritaba gritaba el capitán rojo de furia a que vienen estos gritos resonaba la voz grave sombría e impasible porque discutís comerciantes nobles y a nosotros que a nosotros ni fu ni fa total intervenía el diácono taras déjalo le dijo al sobras tengamos la fiesta en paz no era amigo de disputas y en general no le gustaba el barullo cuando a su alrededor se enconaban las pasiones sus labios se fruncian en una muica de dolor se empañaba juiciosamente en poner en paz en conciliar a todos con todos cuando no lo lograba se apertaba del grupo sabiéndolo el capitán cuando estaba más bebido de la cuenta procuraba contenerse pues no deseaba perder a la persona que mejor sabía escucharle lo repito seguía más calmado ya veo que la vida está en manos de los enemigos no sólo enemigos de los dobles sino enemigos de todo lo elevado está en manos codiciosas incapaces de embellecer la vida sin embargo hermano decía el maestro a los comerciantes les debemos ginebra venecia holanda los comerciantes ingleses conquistaron la india para su país unos comerciantes y a mí qué más me da con esos comerciantes yo estaba pensando en judas y sus compinches y esos porque te preocupan le preguntó con calma el maestro acaso acaso no estoy vivo ajá claro que lo estoy de modo que no tengo más remedio que indignarme al ver a esos salvajes que se apropian de nuestras vidas para denigrarlos después y que se ríen de la noble indignación del capitán y hombres en la reserva intentó provocarle el sobrad muy bien es una necedad estoy de acuerdo como ex hombre que soy debo destruir en mi interior todas las ideas y todos los sentimientos que en otros tiempos hice míos tal vez sea lo justo pero ¿con qué me voy a defender? ¿con qué nos vamos a defender todos nosotros si renunciamos a esos sentimientos? por fin empiezas a hablar con sensatez le alentó el maestro necesitamos algo distinto otra forma de entender la vida otros sentimientos necesitamos algo nuevo porque también nosotros representamos una novedad en esta vida sin duda alguna eso es lo que necesitamos dijo el maestro ¿para qué? ¿no habíamos quedado en que daba lo mismo lo que uno diga y lo que uno piense? no nos queda mucho tiempo de vida yo tengo cuarenta años tú cincuenta no hay nadie entre nosotros que baje de los treinta y aunque tuviéramos veinte tampoco duraríamos mucho llevando esta vida que llevamos y que novedad representamos el sobras sonrió con malicia nunca han faltado miserables y ellos fundaron Roma dijo el maestro sí claro dijo el capitán Rómulo y Remo no eran unos golfos de la peor especie también nosotros llegada la ocasión seremos recordados por alterar el orden público y la convivencia le interrumpió el sobras se reía carcajada feliz de su ocurrencia era la suya una risa detestable corrosiva le secundó el capitán así como el diácono y taraz y medio los cándidos ojos del joven meteoro brillaron con intensidad y se le encendieron las mejillas apostilló remachando cada palabra como un martillo todo esto no son más que bobadas sueños disparates resultaba extraño ver tan entregados a sus razonamientos aquellos hombres desterrados de la vida rotos ebrios de vodka de odio de ironía y de suciedad para el capitán aquellas tertulias eran unas verdaderas fiestas del corazón él hablaba más que nadie lo cual le permitía considerarse mejor que los demás por muy bajo que caiga una persona jamás renunciará al placer de sentirse más fuerte más listo o al menos mejor alimentado que el prójimo el capitán abusaba de este poder del que jamás se hartaba para mayor contrariedad de sobras peonza y los demás ex hombres escasamente interesados en tales cuestiones a cambio la política era la niña mimada de todos ellos una conversación sobre la necesidad de conquistar la india o sobre la forma de tener a raya a inglaterra podría alargarse eternamente con la misma pasión hablaban de las fórmulas para enradicar definitivamente a los judíos de la faz de la tierra no obstante en este tema la voz cantante la llevaba siempre en sobras autor de proyectos de una crueldad asombrosa por lo que el capitán que quería ser el primero en todo procuraba eludir la cuestión hablaban mucho y de buena gana de mujeres de las que decían cosas horribles aunque el maestro siempre salía en su defensa y se enfadaba así y se pasaban de la raya los demás le daban la razón pues le consideraban un hombre poco común aparte de eso los sábados le pedían dinero prestado sabiendo que lo había ganado durante la semana gozaba de muchos otros privilegios por ejemplo a él no le pegaban en los casos nada infrecuentes en que la discusión degeneraba en una batalla campal era el único autorizado a llevar mujeres al asilo nadie más disfrutaba de ese derecho pues el capitán se lo tenía advertido no quiero ver mujeres por aquí las mujeres los comerciantes y la filosofía son las tres causas de mi perdición como vea que alguno se me presenta con una mujer lo muelo a palos y a la mujer también y si a alguien le da por la filosofía le arranco la cabeza bien podía arrancar cabezas a pesar de su edad tenía una fuerza prodigiosa además cuando se peleaba con alguien contaba con la ayuda de Martianov este hombre serio y taciturno cual monumento funerario también que había una riña le cubría la espalda al capitán formando entre los dos una máquina demoledora e indestructible en cierta ocasión muy borracho sin mediar palabra agarró de los pelos al maestro y le arrancó un mechón el capitán lo tumbó de un puñetazo en el pecho y simsor estuvo media hora sin conocimiento cuando volvió en sí el capitán le obligó a tragarse los pelos del maestro y obedeció temiendo llevarse una paliza mortal aparte de la lectura de la prensa de las conversaciones y las riñas su principal distracción eran los juegos de cartas jugaban sin martianos pues éste era incapaz de jugar limpiamente él mismo lo confesó abiertamente después de que le hubiera cazado haciendo trampas es superior a mis fuerzas tengo ya esa costumbre suele pasar confirmó Taras el diácono yo tenía la costumbre de zurrar a mi mujer todos los domingos después de la misa bueno no sabéis después de que murió como la echaba de menos los domingos era algo increíble el primer domingo lo pasé fatal el segundo o cuanté como pude y ya el tercero pegué una vez a la cocinera se lo tomó muy mal pienso denunciarle al juez de paz decía figuraos qué situación la mía el cuarto domingo le di una tunda como está mandado igual que a mi mujer entonces le pagué diez rublos y a partir de ese día empecé ya a pegarle con cierta irregularidad hasta que me volví a casar estás mintiendo diácono cómo pudiste casarte por segunda vez dijo sobras cómo muy sencillo ella me llevaba a la casa tuviste hijos le preguntó el maestro cinco uno se ahogó el mayor era un chiquillo tan gracioso otros dos se me murieron de difteria una de las hijas se casó con un estudiante y se fue con él a Siberia y la otra le dio por estudiar y murió en Peter de Tisis por lo visto pues sí cinco tuvimos claro que sí nosotros los del clero somos muy prolíficos y se puso a explicar a qué se debía eso despertando risotadas homéricas con su relato cuando se cansaron de reír recordó que él también tenía una hija se llamaba Lizka la hija de Alexei Maximoffis Simstov estaba muy gorda seguramente no se acordaba de nada más porque miró a toda la concurrencia se disculpó con una sonrisa y se cayó aquellos hombres apenas hablaban de su pasado lo evocaban en contadas ocasiones siempre a grandes rasgos y en un tono más o menos burlón es posible que esa forma de encarar el pasado fuera la más sensata porque para la mayoría de la gente el recuerdo del pasado debilita las energías presentes y socava la esperanza en el porvenir en los días grises fríos y lluviosos de otoño los ex hombres se reunían en la taberna de Babilov allí eran bien conocidos en parte los miraban con temor como ladrones o peninceros y en parte condenen como bebedores empedernidos en cualquier caso los respetaban y los escuchaban pues los tenían por gente sensata la taberna de Babilov era el club de la calle del arrabal y los ex hombres la inteligencia de aquel club los sábados por la noche y los domingos todo el santo día la taberna estaba hasta arriba de gente y los ex hombres eran allí bienvenidos en medio de aquel vecindario maltratado por la miseria y la amargura ellos aportaban su disposición de ánimo en el que había algo que hacía la vida un poco más llevadera a todos esos hombres exhaustos aturdidos por la búsqueda incesante de un pedazo de pan que como los huéspedes del refugio de Cubalda se entregaban a la bebida y también como ellos habían sido expulsados de la ciudad su capacidad para hablar de todo y denigrarlo todo la audiencia de sus juicios la rudeza de sus palabras la ausencia de temor ante aquello que todos los demás temían el arrojo insensato de estos hombres era del agrado no podía ser de otro modo de todo el vecindario además casi todos ellos conocían las leyes estaban capacitados para dar toda clase de consejos redactar una instancia o ayudar a defraudar impunemente todos esos servicios se los pagaban con vodka y con la admiración lisonjera de su talento en función de sus simpatías la calle se dividía en dos bandos muy parejos uno de ellos sostenía que el capitán le daba mil vueltas al maestro es un verdadero estratega tiene un valor y una inteligencia colosales el otro estaba convencido de que el maestro superaba al capitán en todos los sentidos los partidarios del capitán constituían la pequeña burguesía del lugar bebedores impenitentes rateros y toda clase de granujas para quienes de la calle a la prisión no había más que un paso el maestro se había granjeado el respeto de la gente más seria de aquellos que todavía tenían alguna esperanza alguna expectativa que no paraban de hacer cosas casi siempre eso sí con el estómago vacío la naturaleza de las relaciones del capitán y el maestro con el conjunto de la calle queda perfectamente ilustrada con el consiguiente ejemplo en cierta ocasión se discutía en la taberna una ordenanza municipal que obligaba a los vecinos de la arrabal a rellenar los baches y zanjas de su calle si bien no podían emplear a tal efecto ni estiércol ni cadáveres de animales domésticos tenían que valerse exclusivamente de cascajo o de escombro procedente de algún edificio en obras pero ¿de dónde quieren que saque yo el cascajo si en toda la vida lo único que me ha dado por construir ha sido una jaula para estorninos y ni siquiera está acabada se quejó el capitán que se ganaba la vida vendiendo unas tortas de pan que horneaba su mujer el capitán consideró que estaba obligado a pronunciarse sobre esa cuestión y dando un puñetazo en la mesa recabó la atención de los presentes cascajo y escombro decís ¿sabéis de dónde podéis conseguirlos? id calle arriba muchachos hasta llegar al centro y echad abajo el edificio del ayuntamiento está tan decrépito que ya no vale para nada de ese modo contribuiréis por partida doble estaréis contribuyendo al embellecimiento de la ciudad desentando la calle del arrabal y obligando a construir un nuevo ayuntamiento para el transporte coged de los caballos al alcalde y de paso llevaos a sus tres hijas esas señoritas pueden valer perfectamente para tirar del carro o si no podéis demorar la casa del comerciante Judas y usar la madera para pavimentar la calle por cierto moquei ya me he enterado de que tu mujer hoy ha ascendido al horno con los postigos de la tercera ventana y con los peldaños del porche del caserón de Judas cuando la ocurrencia se hartó de reír un hortelano muy serio preguntó pero de todos modos que podemos hacer capitán no mover un dedo que las lluvias nos dejan sin calle pues que nos dejen algunas casas están ya que se hunden no se os ocurra tocarlas dejad que se hundan y una vez que se caigan id al ayuntamiento a exigir que os indemnice que se niega demanda el canto el agua de donde nos viene de la ciudad no pues la ciudad tendrá la culpa de los daños dirán que es agua de lluvia y porque las casas de arriba no las hunde la lluvia os crujen a impuestos pero no tenéis voz a la hora de reclamar vuestros derechos os arruinan la vida y la hacienda y encima os obligan a reparar los desperfectos anda y que les surzan y la mitad de la calle convencida por el capitán el radical decidió esperar a que el agua de lluvia que bajaba de la ciudad acabara de llevarse por delante sus casuchas los más prudentes acudieron al maestro quien redactó para ellos una exposición razonada dirigida al ayuntamiento en ese escrito el rechazo de la calle a cumplir la orden municipal aparecía tan sólidamente motivado que el ayuntamiento se avino a razones se autorizó a los vecinos a emplear los escombros procedentes de la reforma de los cuarteles y se les facilitaron cinco caballos del servicio de bomberos para el transporte y aún hubo más se reconoció la necesidad de canalizar con el tiempo las aguas residuales en el arrabal esta iniciativa entre otras muchas hizo muy popular al maestro en el barrio se dedicaba a redactar distancias publicaba notas sueltas en la prensa así por ejemplo en cierta ocasión los parroquianos de Babilov hicieron saber que los arenques y otros artículos de la taberna estaban en malas condiciones en efecto dos días más tardes Babilov detrás del mostrador con el periódico en la mano confesó públicamente es cierto otra cosa no puedo decir en efecto compré unos arenques mohosos y no estaban en perfectas condiciones y lo de la col también es verdad estaba un poco pasada ya se sabe todo el mundo procura meterse en el bolsillo lo máximo que puede ¿qué le vamos a hacer? me ha salido el tiro por la culata yo he cometido un abuso y un hombre inteligente me ha dejado en ridículo por mi codicia estamos en paz esta confesión causó muy buen efecto en el público y permitió que Babilov continuara sirviendo sus arenques y su col la buena impresión que había transmitido fue condimento suficiente para que la gente engullese esos productos sin reparar en su sabor fue un suceso muy revelante pues además de aumentar el prestigio del maestro sirvió para familiarizar a los vecinos con la fuerza de la palabra impresa el maestro acabó impartiendo en la taberna lecciones de moral práctica te he visto dijo una vez dirigiéndose a un pintor de brocha gorda te he visto pegar a tu mujer yag-shayá llevaba encima un par de vasos de vodka y tenía cara de pocos amigos la concurrencia le miró esperando a ver por dónde salía se hizo el silencio en la taberna y que te ha gustado preguntó la concurrencia se rió con disimulo no no me ha gustado respondió el maestro lo dijo en un tono tan serio que imponía y la gente dejó de reírse vaya pues mira que lo he intentado dijo yazca bravucón presintiendo que el maestro le iba a apabullar ya se ha llevado lo suyo hoy no se ha levantado de la cama el maestro pensativo trazó algunas figuras con el dedo sobre la mesa y sin levantar la vista dijo vas a ver yakov porque no me gustan esas cosas vamos a analizar a fondo lo que estás haciendo y cuáles pueden ser las consecuencias tu mujer está embarazada ayer le pegaste en el vientre y los costados de modo que no sólo la golpeaste a ella sino al niño pudiste haberlo matado y en el parto tu mujer bien podría morir por ese motivo o caer gravemente enferma tener que ocuparse de una mujer enferma es algo muy molesto y muy trabajoso además te saldría muy caro porque cualquier dolencia supone medicinas y las medicinas dinero pero si no has matado a ese niño posiblemente lo habrás hecho un maltrecho y lo mismo te nace un monstruo un contrahecho un jorobado lo cual significa que el día de mañana tal vez no estés capacitado para trabajar y lo que a ti te hace falta es que sea un buen trabajador supongamos que simplemente nace enfermo eso tampoco es buena cosa porque requiere más cuidados de la madre y atención médica ves a lo que te expones los que viven de su trabajo necesitan venir sanos al mundo y criar hijos robustos tengo o no tengo razón tienes razón aprobó la concurrencia bueno eso no sé ya se verá igual no pasa nada dijo yazca algo intimidado ante la perspectiva descrita por el maestro es una mujer fuerte no es tan fácil llegar hasta el crío sacudiéndole a ella si alguien quiere que haga la prueba es un mal bicho una bruja exclamó con pesar me trae por la calle de la amargura esa mujer acaba conmigo entiendo yacov que seas capaz de dejar de pegar a tu mujer de nuevo se oyó la voz tranquila y razonable del maestro no te faltan motivos pero si te dedicas a golpear a tu mujer de mala manera no es por el carácter de ella sino por esa vida tan triste y tan negra que te ha tocado vivir eso sí que es verdad exclamó yacov nuestra vida es más negra que el sobaco de un destornillador estás irritado con la vida pero lo pagas con tu mujer con la persona que tienes más cercana y lo pagas con ella sin que tenga la culpa de nada únicamente porque tú eres más fuerte porque la tienes a mano y porque no tiene a dónde largarse ya ves qué cosas disparatada es así qué diablos pero qué voy a hacer yo o es que yo no soy un hombre claro que eres un hombre pero escucha lo que quiero decirte muy bien zúrrala si no tienes más remedio pero hazlo con cuidado piensa que puede deteriorar su salud o la de la criatura en general nunca se debe pegar a una mujer encima en el vientre en el pecho en los costados puede sacudir dar el cogote o coge sino una cuerda y darle unos azotes en las partes blandas el orador dio por concluido su discurso y sus ojos oscuros profundamente hundidos miraron a la concurrencia parecía que estuvieran disculpándose por algo o implorando perdón pero los parroquianos bullían animadamente comprendían muy bien la moral del ex hombre la moral de la taberna y de la desdicha Jacob lo había comprendido si pegaba a la parienta a Sintino él sería el primer perjudicado se quedó allí callado respondiendo con sonrisas confusas a la broma de sus camaradas y volviendo al tema ¿qué es una mujer? le dio por filosofar al parroquiano Mokey Esimov la mujer si bien se mira es amiga y compañera está unida a ti para toda la vida por una cadena y os toca andar juntos como dos presidiarios hay que caminar bien acompasados si no lo haces notas las cadenas un momento dijo Jacob entonces tú también pegas a la tuya he dicho que yo no claro que la sacudo si no no hay manera ¿qué quieres? que le dé puñetazos a la pared cuando no aguanto más justo igual me pasa a mí dijo Jacob hay que vida la nuestra hermanos tan opresiva y sofocante siempre con las manos atadas si hasta para cruzar a la parienta hay que andarse con ojo se lamentó algún gracioso y así se pasan discutiendo hasta altas horas de la noche o hasta que llegaban a las manos por culpa de la bebida pero también del humor que les inspiraban tales conversaciones fuera caía la lluvia el viento helado aullaba enfurecido en la taberna el ambiente estaba muy cargado pero hacía calor en la calle todo era humedad frío y negrura el viento sacudía las ventanas como retando a aquellos hombres a salir de la taberna amenazándolos con dispersarlos por toda la tierra como motas de polvo a veces un aullido se sentía un lamento reprimido de desesperación y después estallaba una risa fría y áspera esa música parecía pensar en las tristes imágenes del invierno inmirente en los malditos días breves sin sol en las largas noches en la necesidad de tener ropa de abrigo y de comer en abundancia con el estómago vacío se duerme muy mal en las interminables noches invernales se acercaba el infierno cómo iban a vivir aquellos pensamientos melancólicos exacerbaban la sed de los habitantes del arrabal aumentaban el número de lamentos en los discursos de los ex hombres y la cantidad de arruga en su rostro las voces se apagaban y el trato se volvía más distante y de pronto surgía una rabia feroz entre ellos se agudizaba el encarnizamiento de aquellas personas acorraladas martirizadas por un destino implacable en esos momentos se ensarzaban a golpes se golpeaban con saña con fiereza se pegaban para volver de nuevo a reconciliarse y después bebían sin tregua se lo gastaban todo y hasta empeñaban cualquier pertenencia que Babilov poco exigente quisiera aceptar en prenda así con aquel rencor obtuso con aquella angustia que les encogía al corazón ignorando si su mezquina existencia tendría fin pasaban los ex hombres los días de otoño aguardando los días más crudos aún del invierno en esos días Cubalda venía a traerles la ayuda de la filosofía no os aflijáis hermanos todo termina esa es una cualidad principal de la vida pasará el invierno y de nuevo vendrá el verano una estación maravillosa en la que según se dice hasta los gorriones beben cerveza pero sus discursos no surgían efecto un trago de agua por muy cristalina que sea no sacia al hambriento el diácono Tarás también procuraba distraer a la concurrencia cantando canciones y relatando sus historias él tenía más éxito a veces gracias a su empeño la taberna bullía con una alegría descarada y desesperada todo el mundo cantaba bailaba reía todos parecían perder la cabeza por unas cuantas horas después volvían a caer en su desaliento sórdido indiferente y se quedaban sentados a la mesa envueltos en el tufo de las lámparas y el humo del tabaco taciturnos harapientos intercambiando algunas frases desgranadas escuchando el aullido del viento y pensando en cómo podrían beber 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 hasta caer redondos y a todos les desagradaban profundamente los demás y cada uno abrigaba en su interior un rencor insensato contra el resto segunda parte todo es relativo en este mundo y por mala que nos parezca una situación siempre puede haber otra peor un hermoso día de finales de septiembre el capitán de caballería Aristide Curvat estaba sentado según su costumbre en una butaca en la puerta del asilo y observaba pensativo un edificio de piedra contiguo a la taberna de Bavilov que había mandado construir el comerciante Petunnikov el edificio envuelto aún en andamios estaba destinado a fábrica de velas y hacía ya tiempo que las cuencas vacías y oscuras de su larga hilera de ventanas y el entramado de tablones que lo rodeaban desde el suelo hasta el tejado le quitaban el sueño al capitán de color rojo como si lo hubieran repocado con sangre parecía una especie de máquina cruel que antes incluso de entrar en funcionamiento tuviera ya bien abierta las fauces profundas y hambrientas dispuestas a masticar y devorar todo lo que le echaran la taberna de vavilov de tablas grises con su tujado torcido cubierto de musgo se apoyaban en uno de los muros de ladrillo de la fábrica y parecía un enorme parásito adherido con ventosas el capitán se temía que no tardarían en hacer también obras en el viejo caserón por tanto el asilo tenía los días contados no tendría más remedio que buscarse otro alojamiento y no iba a encontrar uno igual de cómodo y barato qué pena qué lástima tener que dejar ese sitio al que ya estaba tan acostumbrado y sobre todo tener que dejarlo por la sencilla razón de que a cierto comerciante le había dado la ventolera de fabricar velas y jabón el capitán estaba convencido de que si alguna vez se le presentaba la ocasión de arruinarle la vida a su enemigo sentiría un inmenso placer al arruinársela la víspera el comerciante Iván había aparecido con su hijo para inspeccionar la propiedad con ayuda de un arquitecto habían estado tomando medidas del patio y habían dejado por todas partes clavadas en el suelo unas estacas en cuanto se marchó el capitán le había mandado a Meteoro que arrancara las estacas y las tirara por ahí al capitán le parecía estar viendo al comerciante bajito enjuto con una prenda de largos faldones que lo mismo podía ser una levita que un podidovka una gorra de terciopelo y unas botas altas y relucientes la cara huesuda de pómulos pronunciados la perilla gris la frente despejada surcada de arrugas bajo la cual se entellaban unos ojillos pardos entrecerrados siempre atisbando algo la nariz afilada y canchuda la boca pequeña los labios finos en conjunto el aspecto del comerciante era devotamente rapaz y venerablemente dañino infame cruce de zorra y de cerdo maldito para si el capitán y recordó la primera frase de Petuginov alusiva a él había llegado allí en su día con intención de adquirir la casa acompañado de un miembro de la municipalidad y al ver al capitán le había preguntado a su guía con un marcado acento ese alfeñique es el inquilino a partir de ese momento hacía ya más de año y medio rivalizaban el ingenio a la hora de saerir al rival y el día anterior se había producido un leve escarceo de vanilocuencia como llama el capitán a sus conversaciones con el comerciante tras despedir al arquitecto el comerciante se dirigió al capitán ¿qué? ¿aquí sentado? preguntó tirándose de la visera de la gorra de un modo que impedía saber si se la estaba colocando bien o si pretendía saludar ¿y tú? ¿de paseo? le dijo en el mismo tono al capitán e hizo un movimiento con la mandíbula inferior que originó un estremecimiento de la barba aquello pudo interpretarse como un saludo pero también como un simple intento del capitán de llevarse la pipa de un lado de la boca al otro dinero no me falta así que me dedico a pasear al dinero le gusta circular y yo le voy ese gusto le dijo el comerciante al capitán con ánimo de fastidiarle entornando pícaramente los ojillos vamos que tú estás al servicio del rublo y no al revés comentó el capitán luchando con sus ansias de darle una patada en la tripa al comerciante y no es lo mismo con dinero todo va bien pero cuando falta y el comerciante miró al capitán con una cara de conmiseración descaradamente fingida al capitán se le retrajo el labio superior dejando desnudo sus grandes dientes de lobo con talento y con conciencia se puede vivir sin dinero por lo común el dinero acude cuando la conciencia empieza a marchitarse a menos conciencia más dinero es verdad pero también hay gente sin dinero ni conciencia y así eras tú de joven preguntó a petunnikov le tembló la nariz suspiró en torno los ojillos y dijo de joven tuve que cargar con un peso enorme me imagino lo que habré trabajado cuánto sacrificio y fueron muchos los sacrificados muchos como tú de la nobleza no estuvo mal bastante de ellos aprendieron a rezar gracias a mí entonces tú no matabas solo robabas le largó el capitán petunnikov paledició y creyó necesario cambiar de tema valiente anfitrión tú hay sentado y tu huésped de pie pues que se siente concedió el capitán tú me dirás dónde aunque sea en el suelo esta tierra lo aguanta todo cualquier inmundicia tú eres la prueba evidente pero mejor me marcho dijo con mucha calma petunnikov aunque de sus ojos manaba un veneno helado se alejó dejando al capitán con la grata sensación de que el comerciante le tenía miedo de no ser así ya hacía tiempo que le habría echado del asilo no eran los cinco rublos mensuales los que no le impedían después el capitán estuvo pendiente del comerciante mientras daba vueltas por la fábrica no hacía más que subir y bajar de los andamios ojalá se cayese y se desplomase viendo al comerciante encaramarse a los andamios moviéndose como una araña en su tela el capitán combinó en su imaginación toda clase de caídas y pensó en toda clase de mutilaciones en cierto momento le pareció incluso que una tabla vacilaba bajo los pies del comerciante y emocionado se levantó de un brinco pero al final no pasó nada al día siguiente del encuentro entre los ojos de Aristiz Cubalda se alzaba como siempre el edificio rojo sólido consistente fuertemente arraigado en la tierra como si de ella extrajese su sabia parecía reírse del capitán fría y oscuramente por todos los huecos abiertos en sus muros el sol derramaba sobre la fábrica sus rayos otoñales con la misma prodigalidad que sobre las casuchas deformes de la calle del arrabal quién sabe se preguntaba el capitán midiendo con la vista los muros del nuevo edificio por todos los demonios y si fuera de sí excitado por la idea Aristiz Cubalda se puso en pie de un salto y se dirigió precipitadamente a la taberna de Vavilov con una sonrisa en los labios y mascullando algo detrás del mostrador Vavilov le recibió con un saludo amistoso sed bienvenido excelencia de mediana estatura con una gran calva enmarcada en un halo de cabello grises y rizados con las mejillas rasuradas y aquel bigote tieso que parecía un cepillo de dientes franco y habilidoso vestido con un chatecón de piel todos los movimientos de Vavilov delataban al antiguo suboficial que había en él ¿tienen las escrituras y los planos de la casa? le preguntó Kufalda bruscamente sí Vavilov receloso entrecerró sus pícaros ojos y miró fijamente al capitán a la cara en la que detectó algo inusitado muéstremelos exclamó el capitán dando un puñetazo en el mostrador y tomando asiento en el taburete más próximo ¿para qué? preguntó Vavilov que había decidido en vista de la exaltación del capitán ponerse en guardia ¿quieres traerlo zoquete? Vavilov frunció al seño y dirigió una mirada penetrante al techo ¿dónde estarán esos malditos papeles? en el techo no encontró ninguna indicación al respecto entonces el suboficial fijó la mirada en su propia barriga y con aria absorto y preocupado se puso a tamborillar en el mostrador deja de hacerte el tonto le gritó el capitán que no le tenía mucho aprecio le parecía más propio de un viejo soldado ser ladrón que tabernero ah sí ya sé si no recuerdo mal se quedaron en el juzgado del distrito cuando asumí la propiedad ya está bien por lo que más quieras enséñame ahora mismo los planos el título de compra y todo lo que tengas es posible que ganes varios cientos de rublos ¿lo entiendes? Babilov no entendía nada pero el capitán le hablaba con tanta convicción y con una expresión tan seria que los ojos del suboficial prendió la chispa de la curiosidad por fin diciendo que iba a ver si por casualidad esos papeles estaban en su cofre se marchó por una puerta que había detrás del mostrador regresó a los dos minutos con unos documentos en la mano y una expresión de desconcierto en el semblante dichosos papeles los tenía aquí en casa payaso de feria pensar que fuiste soldado no se olvidó de reprocharle mientras le arrebataba una carpeta de calico con un documento oficial azul a continuación tras despegar los papeles en el mostrador estimulando así la curiosidad del Babilov el capitán se dedicó a leer y repasar los documentos murmurando de tanto en tanto de un modo harto elocuente por fin se levantó muy decidido y se dirigió a la puerta dejando los papeles encima del mostrador y le ordenó a Babilov espera a ver dónde los metes Babilov recogió los papeles los guardó en el cajón del dinero echó la llave y tiró de la tapa varias veces estarían ahí a buen recaudo después rascándose la calva pensativo salió al porche el capitán estaba midiendo con sus pasos la fachada de la taberna a continuación chasqueó los dedos y repitió otra vez la medición procurando pero satisfecho el rostro de Babilov se contrajo después se dilató de pronto se iluminó alegremente será posible exclamó cuando el capitán volvió a su lado claro que es posible se te han comido más de un archín esto de fachada y de fondo ahora lo compruebo de fondo que lo adivinas ahora merluzo desde luego pero hay que ver qué ojo tiene no se le escapa una exclamó Babilov entusiasmado pocos minutos más tarde estaban los dos sentados uno enfrente del otro en el cuarto de Babilov y el capitán dando buena cuenta de una cerveza le decía al tabernero pues sí un muro entero de la fábrica lo han construido en tu terreno tienes que actuar sin compasión cuando venga el maestro en un abrir y cerrar de ojos redactaremos la demanda dirigida al juzgado de distrito vamos a señalar una cantidad muy modesta en el escrito para no tener que pagar demasiado en papel timbrado pero vamos a exigir el derribo es lo que conoce alma de cántaro como usurpación de la propiedad ajena algo que a ti te viene muy bien a derribar pero derribar semejante coloso para tener que volver a levantarlo después sale muy caro conciliación ese será el momento de acorralar al Judas calcularemos con toda precisión cuánto puede suponer el derribo el coste del ladrillo la excavación de los nuevos cimientos todo incluso el tiempo entrará en los cálculos que vaya preparando dos mil rublos ese Judas no los va a soltar dijo Babilov guiñando con inquietud los ojos en los que había un brillo de avidez no digan disparates claro que sí utiliza los sesos ¿qué va a hacer si no? ¿derribar la fábrica? pero ten mucho cuidado no te rebajes querrán comprarte no te vendas barato tratarán de asustarte no tengas miedo confía en nosotros los ojos del capitán brillaron con una dicha feroz y su cara congestionada por la excitación se contrajo convulsivamente habiendo enconado la codicia del tabernero y tras convencerle de que tenía que actuar sin dilatación salió de allí triunfante con una determinación inquebrantable aquella misma noche todos los ex hombres se enteraron del descubrimiento del capitán y discutieron con vehemencia cuáles podrían ser los siguientes pasos de Petunnikov pintaron con vivos colores su desconcierto y su rabia al día en que el aguacil desjuzgado le hiciera entregar una copia de la demanda el capitán se sentía un héroe era un hombre feliz y todos los que le rodeaban estaban satisfechos una multitud de figuras oscuras vestidas con harapos animada por los acontecimientos se regocijaba y alborotaba todos conocían al comerciante Petunnikov cuando se cruzaba con ellos no se dignaba mirarlos y les hacía el mismo caso que a los montones de basura que había en la calle desprendía una sensación de bienestar que los sacaba de quicio y hasta sus botas brillaban con desten ante ellos y de pronto uno de los suyos iba a asestar un duro golpe al comerciante tanto en su bolsillo como en su orgullo ¿qué más se podía pedir? el mal para estos hombres tenía un gran atractivo era la única arma que sabían manejar todos ellos cultivaban desde hacía mucho un confuso sentimiento apenas consciente de intensa animosidad contra todas las personas bien alimentadas y vestidas con algo más que harapos todos compartían ese odio aunque en cada uno había alcanzado niveles diferentes de desarrollo durante dos semanas en el albergue vivió a la espera de nuevos acontecimientos y en todo ese tiempo Petúnico no apareció ni una vez por las obras se supo que estaba fuera de la ciudad y que todavía no le había hecho llegar una copia de la demanda cubalda echaba peste de las prácticas propias de los procedimientos civiles difícilmente habría esperado nadie a ese comerciante con la misma tensión con la misma impaciencia con la que le esperaban aquellos desarrapados ay mi amado mi amado no viene se conoce que ya no me quiere así cantaba el diácono Tarás con la mejilla apoyada en una mano y miraba hacia lo alto de la colina con una cara de pesar bastante chusca por fin una tarde se presentó Petúnico venía montado en un sólido carretón guiado por su hijo un mozalbete de mejillas coloradas con un largo abrigo a cuadros y lentes ahumadas ataron el caballo a los andamios el hijo sacó del bolsillo una cinta métrica le dio un extremo al padre y empezaron a medir la parcela silenciosos y preocupados ajá exclamó triunfante el capitán todos los presentes en el asilo se amontonaron junto a la puerta principal para ver el espectáculo expresando en voz alta sus pareceres a propósito de lo que estaba ocurriendo lo que es el hábito de robar cuántos roban por robar exponiéndose a perder mucho más de lo que pueden ganar se lamentaba el capitán despertando en su estado mayor abundantes risas y toda clase de comentarios análogos y tú insolente exclamó al fin petunnikov cansado de tantas pullas ándate con gojo no vayas a tener que repetir tus palabras delante de un juez sin testigos no tienes nada que hacer un hijo no puede intervenir como testigo en favor del padre lo previno el capitán ya veremos te crees muy valiente pero alguien te meterá en cintura petunnikov le amenazó con el dedo el hijo tranquilo absorto en sus cálculos no hacía caso del grupo de hombres sombríos que se divertían a costa de su padre no les echó ni un simple vistazo la araña joven exige una gran entereza comentó el sobras muy pendiente de todas las acciones y movimientos de petunnikov hijo después de medir todo lo que querían medir el capitán se puso muy serio montó en silencio en el carro y se marchó mientras su hijo se encaminó con paso firme a la taberna de bávilov y entró en ella oh el joven ladrón es muy inresuelto sí señor muy bien y ahora qué pues ahora petunnikov hijo va a sobornar a llegó pavilov dijo el sobras muy convencido y chasqueó gustoso los labios dibujándose en su afilado rostro una expresión plenamente satisfecha qué pasa te alegras preguntó cubalda cubalda con aspereza a mí me encanta ver cómo a la gente le fallan los cálculos explicó el sobras con sumo deleite guiñando los ojos y frotándose las manos el capitán escupió enfadado pero no dijo nada y todos aquellos hombres aguardaron en silencio en el portón del ruinoso caserón pendiente de la taberna en ese silencio expectante transcurrió más de una hora entonces la puerta de la taberna se abrió y Petunnikov salió tan tranquilo como había entrado se detuvo un instante tosió se subió al cuello del abrigo echó un vistazo a las personas que le estaban contemplando y se marchó calle arriba el capitán le siguió con la mirada y volviéndose hacia el sobras sonrió maliciosamente puede que tengas razón hijo de un escorpión y una cochinilla tienes olfato para todo lo ruin viéndole la jeta a ese joven rufián se da uno cuenta de que se ha salido con la suya cuánto les habrá sacado Yegorka porque algo le han dado son de la misma ralea toda la culpa es mía maldita sea pensar que yo le había preparado el terreno ahora me doy cuenta de mi estupidez qué rabia sí la vida nos da la espalda mis hermanos canallas si hasta cuando quieres escupirle al prójimo en la cara el viento te devuelve el escupitajo y te caen los ojos consolado con esta sentencia el honorable capitán de caballería miró a su estado mayor todos estaban desilusionados pues todos eran conscientes de que Vadilo Petunikov había sellado un acuerdo la conciencia de la incapacidad de hacer el mal es más humillante que la conciencia de la imposibilidad de hacer el bien parece tan difícil y tan sencillo hacer el mal y bien qué hacéis todos ahí parados aquí ya no hay nada que rascar aparte de la botella que le pienso sacar a Yecorca dijo el capitán mirando deprimido a la taberna ya podemos irnos despidiendo de nuestra confortable y tranquila residencia bajo el techo de ese Judas eso se acabó nos va a poner de patitas en la calle maldito ladrón queda avisado este departamento de San Culott de que soy responsable al oírlo se rió lúgubramente ¿qué te pasa carcelero? le preguntó ¿y a dónde voy a ir yo? buena pregunta amigo mío el destino te dará la respuesta tú tranquilo dijo pensativo el capitán dirigiéndose al asilo los ex hombres le siguieron con desgana habrá que esperar al momento crítico prosiguió caminando entre ellos cuando nos echen de aquí nos buscaremos otra guarida por ahora no vale la pena amargarse la vida con esa clase de preocupaciones en los momentos críticos el hombre se muestra más enérgico y si hiciéramos de toda vuestra vida un momento crítico ininterrumpido si a cada segundo nos viéramos forzados a temer por la integridad de nuestra sesera os aseguro que la vida sería más intensa y los hombres más interesantes o sea se echarían las manos al cuello con mayor inquina aclaró el sobras con una sonrisa vale y pasa algo exclamó en tono desafiante el capitán al que no le gustaba que nadie glosara sus pensamientos no 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 pasa nada está bien cuando uno quiere llegar deprisa hace falta fustigar los caballos o avivar el fuego en la locomotora eso es a todo calope hasta el quinto infierno me encantaría que el mundo estallara y que ardiera por los cuatro costados o que se hiciera ñicos siempre y cuando yo fuera el último en caer después de haber visto morir al resto eres tremendo dijo el sobra esforzando una sonrisa ¿y qué? yo soy un ex hombre ¿no? me han repudiado de manera que estoy libre de todos los lazos de todas las cadenas puedo reírme de todo la propia naturaleza de mi existencia me obliga a arrumbar todo lo viejo todas esas fórmulas todos esos mecanismos que antes me servían para relacionarme con quien disfruta de una existencia holgada y elegante y que me miran con desprecio porque yo no tengo la panza llena como ellos y porque estoy muy alejado de ellos en mi forma de vestir debo lograr que nazca de mí algo nuevo comprendes para que todos esos amos del mundo como nuestro judas petunikov que ahora pasan de largo experimenten viendo mi imponente aspecto un estremecimiento en todo el cuerpo hay que ver lo que te corre la lengua se burló el sobras ahí desgraciado cubalda le miró desteñoso hay algo que tú entiendas hay algo que sepas eres capaz de pensar yo he meditado mucho he leído unos libros de los que tú no entenderías una sola palabra solo faltaría yo ya sé que soy un botarate pero por más que tú hayas leído y hayas meditado y yo no haya hecho ninguna cosa ni otra al final hemos venido a parar al mismo sitio vete al diablo le gritó cubalda sus charlas con el sobra siempre acababan así en general en ausencia de maestros sus discursos y él era el primero en saberlo solo servían para corromper el ambiente y se quedaban flotando en el aire sin despertar valoraciones de interés pero era incapaz de quedarse callado y ahora después de increpar hacia su interlocutor se sentía perdido en medio de los suyos no obstante tenía ganas de hablar así que se dirigió a Simtsov bueno y tú Alevsky Maxinsovich ¿dónde vas a reclinar tu venerable cabeza? el vejete sonrió con venu volencia se rascó la nariz y comentó no sé ya veremos lo único que hay que hacer es beber una copa y luego otra noble tarea a la par que sencilla le elogió el capitán Simtsov añadió tras una pausa que él saldría del apuro antes que nadie ya que las mujeres le querían mucho y era verdad el viejo siempre tenía dos o tres queridas entre las prostitutas del barrio que le mantenían un par de días seguidos a veces algo más con sus escasos ingresos le pegaban a menudo pero él lo soportaba estoicamente tampoco es que le diera algunas palizas tremendas acaso por pena era un mujeriego impenitente y solía contar que a las mujeres eran la causa de todas las desdichas de su vida su intimidad con las mujeres así como la índole del trato que ella le dispensaban se veían confirmadas tanto por sus frecuentes achaques como por su propia siempre bien repasada y más limpia que la de sus compañeros en aquellos momentos sentado en el suelo a la puerta del asilo rodeado de sus camaradas estaba jactando de que una tal Ritka le había pedido hacia ya algún tiempo que se fuera a vivir con ella no obstante él aseguraba que no pensaba ir pues no le apetecía alejarse de sus amigos estos la escuchaban con interés y con cierta envidia todos conocían a Ritka vivía allí cerca al pie de la colina y recientemente había cumplido una condena de varios meses por un segundo hurto en tiempos había sido nodriza era una campesina alta y corpulenta con cara picada de viruela y unos ojos preciosos aunque permanentemente velados por el alcohol ahí tenéis a ese viejo diablo maldijo el sobras mirando a Simtsov que sonreía ufano y sabéis por qué me quieren porque yo sé que es lo que las hace sentirse vivas así inquirió el capitán yo sé cómo hacer que se apiaden de mí y una mujer como le dé por sentir lástima de alguien es capaz de degollar por lástima ponte a llorar delante de ella pídele que te mate que como te tenga lástima te mata yo sí que voy a matar anunció Martianov muy decidido sonriendo con su sonrisa macabra ¿a quién? preguntó el sobras apartándose de su lado lo mismo da a Petunikov a Yegorka a ti sin ir más lejos ¿por qué? quiso saber Kubalda quisiera ir a Siberia ya estoy harto de todo esto esta vida mezquina aquí aprende uno a vivir pues sí allí en Siberia aprende uno a vivir allí te lo explican con todo detalle asintió el capitán con melancolía de Petunikov y del futuro desahucio del asilo ya no se volvió a tratar todos estaban convencidos de que el desalojo era inminente y les parecía superfluo fatigarse con reflexiones sobre esa cuestión sentados en círculo en la hierba aquellos hombres alargaban perezosamente la conversación repasando hasta el infinito todo tipo de temas saltando libremente de un asunto a otro dedicando las palabras de los demás la mínima atención indispensable para sostener la charla para que no decayera estar callados es aburrido pero escuchar atentamente también lo es aquella sociedad de ex hombres tenía una magnífica cualidad nadie se sentía forzado a poner todo su empeño en parecer mejor de lo que era en realidad ni animaba a los demás a que realizaran por su parte semejante esfuerzo el sol otoñal se afanaba en calentar los andrajos de aquellos hombres que le presentaban sus espaldas y sus cabezas desgrechadas caótica alianza del reino vegetal con el reino mineral y el reino animal en los rincones del patio crecian exuberantes las malas hierbas los altos lampazos cubiertos de flores espinosas y otras plantas completamente inútiles que alegraman la vista de aquellos hombres completamente inútiles todo esto en la taberna de Bavilov se había desarrollado la escena siguiente Petú Nikov hijo entró sin precipitarse miró a su alrededor puso cara de asco y quitándose sin prisa el sombrero gris preguntó al tabernero que le recibió con una respetuosa inclinación Yegor Terentivich Bavilov ¿es usted? sí señor respondió el suboficial apoyándose en el mostrador con ambas manos como si se dispusiese a franquear de un salto tengo un asunto que tratar con usted le anunció Petunikov hijo con muchísimo gusto si es tan amable de pasar a mi cuarto pasaron a ese cuarto y tomaron asiento el visitante en un sofá deule delante de una mesa camilla el patrón en una silla frente a él en un rincón de la habitación delante de un enorme tríptico ardía una lámpara cerca de él en la pared colgaban algunos iconos las cubiertas metálicas estaban muy limpias brillaban como si fueran nuevas en el cuarto lleno hasta arriba de baúles y de toda clase de muebles olía a aceite barato a tabaco a col Petunikov contempló el panorama y volvió a torcer el gesto Babilov con un suspiro elevó la vista hacia los iconos después se miraron detenidamente y cada uno se llevó una impresión favorable del otro a Petunikov hijo le gustaron los ojos descaradamente pícaros de Babilov a este la expresión abierta fría y decidida de Petunikov con sus anchos y vigorosos pómulos y sus blancos y apretados dientes seguramente adivinará usted el asunto del que quiero hablar empezó tendrá que ver con la demanda me imagino dijo respetuosamente el suboficial justamente me agrada comprobar que no se anda usted con rodeos sino que va al grano como una persona sin dobleces afirmó Petunikov alentando a su interlocutor he sido soldado dijo Babilov modestamente se nota abordemos la cuestión con toda claridad para terminar cuanto antes eso es muy bien señor su demanda es perfectamente legítima y sin duda ganaría usted el pleito ante todo considero necesario hacérselo saber se lo agradezco con toda humildad dijo el suboficial parpadeando para disimular la sonrisa de sus ojos pero podría decirme por qué ha tenido a bien iniciar su relación con nosotros con sus futuros vecinos de una manera tan abrupta acudiendo directamente a la vía judicial Babilov se encogió de hombros pero no dijo nada no habría sido más sencillo venir a vernos y arreglarlo todo de forma amistosa ¿qué piensa usted? sin duda habría resultado más agradable pero verá usted ha surgido una complicación yo no he actuado por propia iniciativa sino instigado más tarde he comprendido que habría sido mucho mejor pero el caso es que ya era tarde ya veo entiendo que fue algún abogado quien le aconsejó algo así muy bien en ese caso ¿desea usted zanja el asunto amistosamente? con muchísimo gusto exclamó el soldado Petunnikov se quedó callado lo estuvo mirando y de improvisto con toda frialdad le preguntó secamente ¿y por qué razón lo desea usted? Babilos no se esperaba esa pregunta y al principio no supo qué responder a su juicio se trataba de una pregunta ociosa y el soldado consciente de su superioridad sonrió abiertamente a Petunnikov hijo está claro por qué hay que intentar llevarse bien con todo el mundo bueno le interrumpió Petunnikov eso no es del todo cierto por lo que veo no tiene usted muy claro por qué le gustaría estar bien con nosotros se lo voy a explicar el soldado se quedó un tanto sorprendido aquel joven vestido de pies a cabeza con una tela a cuadros se le daba un aspecto bastante ridículo hablaba igual que Rashin el jefe de la compañía cada vez que le hervía la sangre y le saltaba de un puñetazo tres dientes a un recluta usted necesita llegar a un acuerdo amistoso porque nuestra vencidad puede serle muy beneficiosa y nuestra vencidad puede serle menos de ciento cincuenta obreros será con más tiempo si después de cobrar su paga semanal hay cien de ellos que se topan una copa en su establecimiento eso supone que servirá usted al mes cuatrocientas copas más de las que sirve actualmente eso tirando por lo bajo y por no hablar de las comidas parece usted un hombre despierto y experimentado piense usted mismo en las ventajas de tenernos como vecinos sí es verdad asintió papilov ya había pensado en ello que decide entonces le pregunto en voz alta al comerciante nada me gustaría llegar a un acuerdo estoy encantado de que se haya decidido tan pronto el caso es que he venido provisto de una declaración escrita dirigida al juzgado por la que usted retira la demanda contra mi padre léala y firme babilo con los ojos como platos miraba a su interlocutor y se echó a temblar presintiendo que aquello podría acabar muy mal permítame firmar dice usted pero ¿cómo? muy sencillo basta con que anote su nombre y su apellido eso es todo le aclaró Petutnikov indicándole también con el dedo en un gesto obsequioso donde tenía que firmar no 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 ¿a qué viene eso? no me refería a eso lo que quiero saber es qué clase de compensación me ofrecen por el terreno pero si ese terreno no le sirve de nada dijo Petutnikov con ánimo de calmarle pero es mío exclamó el soldado desde luego y ¿cuánto querría usted? al menos lo que dice la demanda la suma que allí aparece consignada indicó Babilov tímidamente ¿seiscientos rublos? Petutnikov se rió ligeramente ¿qué cosas tiene? estoy en mi derecho podría reclamar dos mil puedo insistir en que derriben el edificio eso es lo que quería por eso era tan baja la indemnización voy a exigir que lo derriben adelante es posible que acabemos derribándolo dentro de tres años y después de que se haya obligado incurrir en enormes gastos en el pleito y entre tanto abriremos nuestra propia cantina y una taberna mejor que la suya tiene usted todas las de perder como los suecos en Poltada perderá usted querido amigo ya nos ocuparemos de eso Babilov apretando con fuerza los dientes miraba su huésped consciente de que este era el amo y señor de su destino el tabernero se sentió digno de lástima en presencia de aquella figura impasible e impalagable con su traje a cuadros pero si fuéramos unos buenos vecinos si reinara la concordia entre nosotros un soldado como usted podría ganarse muy bien la vida también podríamos ocuparnos nosotros de eso por ejemplo incluso ahora le recomiendo que abra un pequeño comercio ya sabe tabaco cerillas pan pepinos cosas así todo ese género va a tener muy buena salida Babilov le escuchaba y como tampoco era tonto comprendió que lo mejor que podía hacer era rendirse al enemigo y confiar en su generosidad por ahí tendría que haber empezado y sin saber en quién descargar su rabia el soldado insultó en voz alta a Kufalda a ese borrachín maldito sea se refiere usted al capitán que redactó la demanda preguntó tranquilamente Petunnikov y añadió con un suspiro la verdad pudo haberle causado un enorme quebranto de no haber tenido nosotros tanta consideración con usted hay el soldado afligido hizo un gesto desdeñoso con la mano eran dos a uno se le ocurrió la idea el otro redactó la demanda ese maldito corresponsal ¿a qué se refiere corresponsal? escribe en los periódicos son esos inquilinos suyos menuda pandilla lléveselos de ahí échenlos por el amor de Dios bandidos no hacen más que solivientar a los vecinos nos vuelven a todos locos a esa gente le da todo igual el día menos pensado tenemos aquí un asalto o un incendio ¿y ese corresponsal quién es? se interesó Petunnikov ese otro borracho fue maestro de escuela le echaron ahora se da la bebida escribe en los periódicos redacta instancias un tipo infame así que fue el quien redactó la demanda ya veo seguro que fue también él quien escribió ciertas deficiencias en las obras algo de los andamios que por lo visto no estaban bien puestos ah sí sí ya me acuerdo es muy desgraciado no lo leyó aquí mismo no hacía más que presumir esto a Petunnikov decía le va a salir caro ya veo bueno en resumen tiene usted intención de llegar a un acuerdo ¿un acuerdo? el soldado cachó la cabeza y se quedó pensativo hay que vida más oscura la nuestra exclamó en tono ofendido rascándose el cocote hay que estudiar recomendó Petunnikov mientras encendía un cigarrillo estudiar no es esta la cuestión caballero no hay libertad eso es lo que pasa ¿qué clase de vida es esta? vivo entre continuas zozobras siempre mirando mi espalda privado por completo de libertad de movimiento y todo ¿por qué? tengo miedo ese espantajo de maestro remete contra mí en los periódicos atrae sobre mí las miradas de la inspección sanitaria y luego me toca a mí pagar las multas ya le digo esos inquilinos suyos cualquier día nos incendian nos matan nos roban ¿y qué puedo yo contra ellos? a la policía no le tienen ningún miedo si los encierran están tan contentos allí comen de balde muy bien los quitaremos de en medio en cuanto nos hayamos puesto de acuerdo le dijo Petúnico ¿y cómo podemos alcanzar ese acuerdo? preguntó Babilov en tono abatido y sombrío plante usted las condiciones ¿qué quiere que le diga? según la demanda eran seiscientos ¿aceptaría cien? le preguntó con calma el comerciante observando detenidamente a su interlocutor después de una blanda sonrisa añadió no pienso dar ni un rublo más dicho lo cual se quitó las gafas y sin ninguna prisa empezó a limpiar los cristales con un pañuelo que se había sacado del bolsillo Babilov lo miraba con el corazón encogido sin dejar al mismo tiempo de sentir un profundo respeto por su huésped en el rostro sereno del joven Petúnico en sus grandes ojos pardos en sus anchos pómulos en toda su figura fornida detectaba una gran energía segura de sí misma pero debidamente disciplinada por la inteligencia también era del agrado de Babilov la forma en que Petúnico se dirigía a él sin afectación con una nota de cordialidad en la voz sin ninguna altivez como un igual y eso que Babilov era muy consciente de que un simple soldado como él no podía equiparse a aquel individuo mientras estaba así observándole poco más o menos que absorto fue incapaz de contenerse y presa de una acuciante curiosidad que por un instante acalló cualquier otra consideración le preguntó respetuosamente al joven le importaría decirme dónde ha estudiado usted en una escuela técnica porque dijo y levantó hacia él sus ojos sonrientes no nada sólo por preguntar disculpe el soldado acachó la cabeza y de pronto movido por la admiración y la envidia exclamó con entusiasmo ya ve usted la educación en una palabra la ciencia la ilustración y nosotros desorientados como una lechuza al sol hay de mí caballero qué le parece si acabamos con esto con gesto decidido le tendió la mano a Petunnikov y dijo con un hilo de voz ¿qué? ¿quinientos? ¿cien? ni uno más entonces como si lamentara no poder ofrecer más Petunnikov se encogió de hombros y con su blanca manaza dio unas cuantas palmaditas en la mano velluda del soldado poco duró la cosa porque el soldado no tardó en echar a correr dando grandes zangadas hacia los deseos de Petunnikov mientras este aguantaba firme Babilov una vez que recibió los cien rublos y firmó el documento arrojó la pluma sobre la mesa con exasperación y exclamó bueno ahora tendré que vérmelas con la compañía dorada lo que se van a reír me van a poner a caldo esos diablos puede usted decirles que le hemos pagado la suma completa que costaba en la demanda sugirió Petunnikov exhalando plácidamente delgalos hilos de humo y siguiéndolos con la mirada como se lo van a creer a esos no los gana en malicia ni Babilov se interrumpió a tiempo asustado por la comparación que se le había ocurrido y miró con aprehensión al hijo del comerciante este seguía formando completamente absorto en esta tarea se despidió enseguida prometiendo a Babilov arrojar de nido a los alborotadores Babilov le vio alejarse y suspiró sintiendo un terrible deseo de gritar algo injurioso algo ofensivo a espaldas de aquel hombre que ascendía con paso decidido por el camino surcado de zanjas y sembrado de cascotes aquella tarde el capitán se presentó en la taberna traía el sembrante celludo y el puño de la mano derecha apretado con fuerza Babilov le recibió con una sonrisa culpable vaya vaya a ver digno sucesor de Caín y de Judas cuenta ya está todo arreglado dijo Babilov suspirando y bajando la mirada no lo dudo cuántas monedas de plata te han dado cuatrocientos rublos seguro que vientes pero mejor para mí sin más preámbulos el diez por ciento para mí por el hallazgo veinticinco rublos para el maestro por haber redactado la demanda y vodka para todos acompañando de unas buenas tapas dame ahora mismo el dinero el vodka y los demás para las ocho Babilov se puso verde y se quedó mirando al capitán con los ojos a cuadros y un cuerno eso es un robo me niego pero ¿qué dice? ¿qué va a quedar usted con las ganas? ¿lo que hay que ver? no ya no me asusta usted ahora no Cubalda echó un vistazo al reloj que había detrás del mostrador tienes diez minutos para seguir con tu estúpida charlatanería pasado ese plazo vas a dejar de parlotear y me vas a dar lo que te estoy pidiendo si no te como vivo ¿te ha vendido alguna cosa? ¿has leído la noticia del robo en casa de Basov? ¿me entiendes ahora? no vas a tener tiempo de esconder nada no te vamos a dejar y esta misma noche ¿lo has entendido? ¿adiste fomis por qué? gimoteó el antiguo oficial no hay más que hablar ¿lo has entendido o no? alto canoso con aquel semblante señudo que tanto imponía Cubalda hablaba en un susurro y su cascada voz de bajo vibraba siniestramente en la taberna vacía el capitán siempre le había tenido algo de miedo por su condición de antiguo militar y por ser un hombre que no tenía nada que perder pero ahora Cubalda le mostraba una nueva faceta no hablaba sin parar y en tono jocoso como era su costumbre sino que impartía órdenes terminantes convencido de que le debía obediencia y el tono de sus palabras traslucía una amenaza muy seria y el capitán y el capitán era consciente de que Babilov era consciente de que el capitán si le daba la gana podía acabar con él y además le haría encantado tendría que someterse a su poder pero el soldado con el corazón en un puño intentó una vez más eludir el castigo suspiró profundamente y empezó con humildad con razón dicen que el pecado se lleva a la penitencia he intentado engañarle Aristide quería parecer más listo de lo que soy solo me he llevado cien rublos sigue le dijo el capitán y no cuatrocientos como le había dicho así que así que nada no sé cuándo has mentido si antes o ahora me vas a dar sesenta y cinco rublos no es demasiado y bien ay Dios mío yo que siempre me he desvivido por atenderle y que ya está bien de palabras bisnieto de Judas no se preocupe yo se lo doy pero Dios le castigará por eso te quieres callar grano purulento gritó el capitán furibundo mirándole con ojos de loco Dios ya me ha castigado me ha obligado a verte a tratar contigo te voy a espachurrar como una mosca agitó el puño delante de la nariz de Babilov y le enseñó los dientes haciéndolos rechinar cuando se fue Babilov sonrió con malicia y empezó a parpadear nerviosamente dos gruesos lagrimones rodaron después por sus mejillas parecían grises y cuando se perdieron entre el bigote aparecieron otros dos en su lugar entonces Babilov entró en su cuarto se detuvo delante de las imágenes y estuvo así un buen rato sin rezar sin moverse sin enjugarse las lágrimas que corrían por sus mejillas morenas cubiertas de arrugas el diácono Taras siempre atraído por bosques y prados propuso a los ex hombres que salieran al campo a un barranco cercano para dar cuenta allí en el seno de la naturaleza del vodka de Babilov pero el capitán y el resto del grupo unánimemente echaron pestes del diácono y de la naturaleza y prefirieron beber juntos en el patio uno dos tres contaba de momento somos trece y falta el maestro bueno seguro que se apuntan algunos golfos más vamos a poner veinte en total dos pepinos y medio por cabeza una libra de pan y un poco de carne no está nada mal y tocamos a una botella de vodka por barba hay col fermentada manzanas y tres sandías a ver qué más se os ofrece mis amigos canallas bueno pues ya podemos prepararnos para devorar a Babilov porque todo esto es sangre y carne suya tendieron en el suelo algunos pingajos distribuyeron en ellos la bebida y los majares y se sentaron alrededor ceremoniosamente en silencio reprimiendo duras penas el ansia de beber que brillaba en los ojos de todos se acercaba la noche las sombras descendían sobre el patio del asilo un tanto afeada por los montones de desperdicios los rayos prosteros del sol iluminaban el tejado del ruinoso caserón hacía fresco reinaba el silencio al ataque hermanos ordenó el capitán cuántas tazas tenemos seis y somos trece sirve tú listos atención primera sección fuego bebieron soltaron un gruñido y empezaron a comer y el maestro no ha venido hace ya tres días que no lo veo nadie sabe de él preguntó el capitán nadie no es normal en él bueno qué más da otra ronda bebamos a la salud de cubalda el único amigo que no me ha dejado solo ni un minuto en toda mi vida aunque maldita sea no sé yo si no habrá salido ganando si me hubiera privado algún tiempo de su compañía muy agudo dejó el sobra y le entró la tos el capitán miró a sus camaradas con plena conciencia de su superioridad pero no dijo nada ya que estaba comiendo después de la segunda ronda la reunión no tardó en animarse las dosis de vodka eran considerables taras y medio manifestó tímidamente su deseo de escuchar un cuento pero el diácono se habían zarzado en una discusión con peonza en torno a la preeminencia de las mujeres delgadas respecto de las gordas y no prestó atención a las palabras de su amigo ya que estaba expoliéndole a peonza sus razonamientos con la vehemencia y el ardor propios de quien está profundamente convencido de la certeza de sus criterios era enternecedor ver el cándido semblante de meteoro tumbado boca abajo a su lado deleitándose con las expresiones picantes del diácono martiano abrazándose las rodillas con sus enormes manos cubiertas de vello oscuro miraba en silencio melancólicamente la botella de vodka mientras se tanteaba el bigote con la lengua e intentaba mordisquearlo el sobras entre tanto se metía con diapá ya he descubierto viejo brujo donde escondes el dinero suerte que has tenido gruñó diapá ya verás hermano como un día lo enganchó cógelo cubalda se aburría con aquella gente no había uno solo entre ellos digno de su elocuencia y capacitado para comprenderle dónde se habrá metido el maestro pensó en voz alta martianov pendiente de él dijo ya vendrá estoy seguro sí que vendrá y de que no vendría en coche bebamos futuro presidiario por tu porvenir si asesinas a un hombre adinerado reparte conmigo el botín entonces hermano yo me iría a América a como se llama la pompa la pampa y una vez allí no pararía hasta ser presidente de los estados unidos después de declararía la guerra a toda Europa y le daría una buena paliza compraría un ejército en la propia Europa invitaría a los franceses los alemanes los turcos y me valdría de ellos para cargarme sus parientes igual que hizo yala murómez que se valió de un tártaro para convertir a los tártaros con dinero yo podría ser un nuevo ilia alquilar Europa y contratar a un judas como lacayo seguro que aceptaba le das cien rublos al mes y vaya si acepta pero sería un pésimo lacayo no iba a parar de robar y encima las flacas son mejores que las gordas porque te salen más baratas decía el diácono muy convincente mi primera mujer gastaba en un vestido de tela doce archini y la segunda diez igual con la comida taras y medios hecho a reír culpable volvió la cabeza hacia el diácono le miró a los ojos y proclamó desconcertado yo también he estado casado eso le puede pasar a cualquiera comentó Cufalda vamos sigue con tus disparates era delgada pero comía mucho si hasta murió de eso tú la envenenaste tuerto dijo el sobra muy convencido no 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 lo juro por Dios fue un atracón de esturión contó taras pues yo te digo que la envenenaste afirmó el sobra con toda rotundidad era algo frecuente en él después de soltar alguna estupidez empezaba a repetirla sin aportar ninguna prueba en la que basar su afirmación al principio lo decía en un tono de niño caprichoso pero poco a poco se iba obcecando el diácono salió en defensa de su amigo él no pudo envenenarla no tenía ningún motivo y yo digo que la envenenó dijo el sobra chillando a callar gritó el capitán amenazante el aburrimiento había dado paso a una profunda irritación con ojos foribundos miró a sus compañeros medio borrachos ya y sin detectar en sus caras nada que pudiera seguir alimentando su rabia agachó la cabeza se quedó unos minutos en esa postura y se tumbó finalmente boca arriba meteoro mordisqueaba pepinos cogía a uno con una mano y sin mirarlo se lo introducía en la boca hasta la mitad y de repente le daba un mordisco con sus enormes dientes amarillos entonces el jugo de pepino salpicaba en todas direcciones espringándole la cara estaba claro que no tenía hambre pero la operación le distraía Martiano vi móvil como una estatua sin cambiar de postura desde que se había sentado en el suelo con la misma expresión concentrada y sombría contemplaba la garrafa de boca de medio vedró casi vacía Tiapa miraba al suelo y mascaba un trozo de carne que no se sometía a su vieja dentadura en sobras tumbado boca abajo no paraba de toser y al hacerlo contraía su frágil cuerpecillo las demás figuras negras y silenciosas tumbadas o sentadas en diversas posturas parecían con aquellos harapos un grupo de animales deformes engendrados por alguna fuerza primitiva y fantástica para escarnio del hombre antaño vivía en Suddal una dama muy vulgar un día le dio un calambre como le sentó de mal cantaba a media voz del diácono Taraz abrazando a ardían silenciosas las estrellas arriba en la ciudad las luces de las farolas las melancólicas sirenas de los barcos de vapor resonaban en el río la puerta de la taberna de Favilo se abrió con un chirrido y con el tintineo de los cristales dos figuras oscuras entraron en el patio se acercaron a aquellos hombres que estaban agrupados en torno a una botella y una de ellas preguntó con voz ronca ¿qué? ¿bebiendo? su compañero a media voz comentó con envidia sana hay que ver cómo se lo pasan después alguien alargó la mano por delante de la cabeza del diácono y se oyó el característico corcoteo del vodka al caer en una taza después se oyó un gruñido ¡ah! ¡cuánta nostalgia! exclamó el diácono tuerto ahora toca recordar el pasado vamos a cantar a orilla de los ríos de Babilonia ¿de verdad sabe? que sí sabe pero si fue solista en el coro episcopal vamos tuerto a orilla de los ríos el diácono cantaba con una voz salvaje aguardentosa cascada y su amigo con una de falsete estritente envuelto en las tinieblas el caserón abandonado parecía haber crecido en volumen o haber desplazado toda su masa de madera purtefacta hacia aquellos hombres cuyos bárbaros aullidos habían despertado un eco sordo en el edificio una nube vaporosa y oscura se desplazaba lentamente por el cielo sobre sus cabezas algún ex hombre dormía ya como un tronco los demás algo menos borrachos bebían y comían en silencio o conservaban en voz baja haciendo largas pausas conversando a todos les parecía insólito que el ambiente fuera tan deprimente en una fiesta como tal abundancia de vodka y de fiandas por alguna razón esa noche se andaba haciendo esperar más de la cuenta el desbordante animación de la que solía nacer gala los habitantes del asilo en compañía de una botella eh perros nada de aullidos les dijo el capitán a los cantantes levantando la cabeza del suelo y aguzando el oído alguien se acerca y viene en coche un coche en la calle del arrabal y a esas horas no podía dejar de llamar la atención de todos quien podría arriesgarse a venir de la ciudad sorteando baches y zanjas quien y para qué todos alzaron la cabeza y prestaron atención el silencio nocturno se percibía claramente el susurro de las ruedas del carruaje protegidas por el guardabarros cada vez estaba más cerca resonó una voz que preguntaba groseramente bueno y dónde es tiene que ser ahí en esa casa ya no sigo más nos buscan exclamó el capitán la policía susurró alguien alarmado en coche tú eres idiota dijo partiano sordidamente cubalda se levantó y se dirigió hacia el portón en sobras con la cabeza la deada hacia ese lado procuraba enterarse es aquí el asilo nocturno preguntó alguien con voz temblorosa sí retumbó la voz debajo del capitán irritado vive aquí un reportero llamado Tito lo traen ustedes sí borracho enfermo o sea muy borracho ay maestro venga levanta aguarde ya le ayudo está muy mal se ha pasado dos días enteros en mi casa acostado tiene que cogerlo por los opacos le ha visto el médico la cosa es seria tía paz se levantó y se acercó despacio hacia el portón mientras el sobras con una sonrisa forzada echaba un trago es vosotros encended alguna luz dijo el capitán meteoro se dirigió al albergue y prendió una lámpara en ese momento una amplia franja de luz se proyectó en el patio desde la puerta del edificio y el capitán acompañado por un hombrecillo menudo se las arregló para trasladar al maestro la cabeza le caía inerme sobre el pecho los pies le arrastraban los brazos le colgaban como descoyuntados con ayuda de tiapá le tumbaron en un camastro y el maestro tras estremecerse con todo el cuerpo lanzó un suave gemido y se estiró en el lecho trabajamos en el mismo periódico pobre desgraciado mira que le he insistido se lo ruego quédese aquí no es ningún estorbo pero él me suplicaba lléveme a casa estaba muy inquieto y yo he pensado que tanta asignación no podía ser buena por eso le he traído pero seguro que es aquí ¿verdad? ¿es que usted se cree que tiene otra casa? le preguntó el capitán groseramente sin apartar la mirada de su amigo tiapá trae agua fría entonces el hombre titubeaba sin saber qué hacer no sé ¿puedo ayudar en algo? ¿usted? el capitán le dirigió una mirada crítica el tipo vestía una americana raída aborrochada con esmero hasta el cuello llevaba unos pantalones deshilachados y le cubría con un sombrero rojizo de puro viejo y tan lleno de arrugas como el rostro escuálido y famélico de su dueño no podemos pasarnos sin su ayuda aquí ya hay demasiados como usted dijo al fin el capitán apartándose de él entonces hasta la vista el hombrecillo se dirigió a la puerta y desde allí rogó suavemente si algo ocurriera hágalo saber en la redacción me llamo rito podría redactar una breve nota necrológica al fin y al cabo ya saben habiendo sido periodista una necrológica dice usted veinte líneas a cuarenta cópics mejor vamos a hacer otra cosa cuando se muera le voy a cortar una pierna y se la envío a la redacción en su nombre eso trae más cuenta que una necrológica de para tres o cuatro días tiene las piernas gruesas ya se el hombrecillo resopló de forma extraña y desapareció el capitán sentado en el camastro al lado del maestro le palpó la frente y el pecho y entonces le llamó flip su grito resonó sordidamente en las paredes sucias del albergue antes de extinguirse esto es absurdo hermano dijo después el capitán peinando suavemente con la mano la cabellera enmarañada del maestro que no había vuelto a moverse a continuación escuchó detenidamente su respiración fogosa y entrecortada observó el rostro hundido y vacilento y suspiró y con el ceño intensamente fruncido miró a su alrededor la lámpara apenas iluminaba la llama temblaba y las sombras negras bailaban en silencio en las paredes del albergue el capitán se quedó absorto observando su danza callada al tiempo que se acariciaba la barba llegó tía pá con un cubo de agua lo depositó junto a la cabeza del maestro y tomó una mano entre las suyas como so pesándola ya no necesita agua dijo el capitán con un gesto de rechazo un pope eso es lo que necesita aseguró el viejo trapero no necesita nada decidió el capitán estuvieron un rato en silencio mirando al maestro vamos a beber viejo diablo y él puedes ayudarle en algo tapía le dio la espalda al maestro y salieron al patio qué pasa preguntó el sobras volviendo hacia el capitán su afilado hocico nada en particular un hombre se muere explicó escuetamente el capitán se lo han cargado quiso saber el sobras el capitán no contestó estaba bebiendo vodka es como si hubiera sabido que teníamos con el que celebrar sus exequias dijo el sobra encendiendo un cigarro algunos se rieron otros suspiraron profundamente de pronto el día conociendo un esfuerzo chasqueo los labios se frotó la frente y un hulú como un salvaje dadle señor el descanso eterno eh tú protestó el sobras porque chillas de ese modo sacúdele los morros le aconsejó el capitán idiota resonó la voz ronca de tiapá cuando una persona está agonizando se debe guardar silencio y se hizo un silencio casi completo tanto en el cielo cubierto de nubes que amenazaba lluvia como en la tierra revestida de las sombras tenebrosas de la noche de otoño de vez en cuando se oía algún ronquido gor goteaba el vodka alguien hacía ruido al masticar el diácono recitaba entre dientes las nubes se movían tan bajo que parecía que fueran a meterse bajo el tejado del viejo caserón y derribarlo sobre el grupo de hombres que pesar en el alma cuando muere un amigo declaró el capitán entrecortadamente y acachó la cabeza nadie replicó él era el mejor de todos vosotros el más inteligente el más honrado qué pena más grande en medio de vuestros santos pero quieres cantar maldito tuerto el diácono nervioso sacudió con el codo a su amigo que dormitaba a su lado a callar exclamó enojado el sobras levantándose hecho una furia le voy a dar una que se va a enterar sugirió Martinov levantando la cabeza del suelo creía que estaba dormido dijo Aristis Formis con una dulzura desconocida te has enterado el maestro Martinov se removió torpemente en el suelo se levantó miró las franjas de luz que salían de la puerta y las ventanas del albergue cabaceó y sin decir nada se sentó al lado del capitán un traco propuso Kualda buscaron a tientas unos vasos y bebieron voy a echar un vistazo dijo Tiapá puede que necesite alguna cosa un ataúd y John hizo el capitán no habléis de esas cosas rogó el sobras con la voz velada Meteoro fue detrás de Tiapá el diácono también intentó levantarse pero se cayó hacia un lado y empezó a echar pestes después de alejarse Tiapá el capitán le dio un golpe en el pecho a Martinov y le dijo discretamente oye Martinov tú deberías sentirlo más que nadie tú fuiste va qué más dar a eso no te da pena de flip no le contestó el antiguo carcelero después de pensárselo mira hermano yo ya no siento nada he perdido la costumbre que vida más perra lo digo en serio voy a matar a alguien sí respondió vagamente el capitán bueno pues nada otra copa lo único que hay que hacer es beber una copa y luego otra y otra y otra canturreaba beatíficamente Simstone recién despertado hermanos quien anda por ahí una copita para este pobre viejo se la sirvieron nada más beberse la volvió tumbarse apoyando la cabeza en el costado de un compañero el silencio duró un par de minutos un silencio tan oscuro y siniestro como la propia noche de otoño se oyeron entonces unos burbullos como se alzó una voz decía que era un tipo estupendo con ese talento y siempre tan tranquilo comentó otro más tranquilo tenía dinero y nunca se lo negaba un amigo y otra vez el silencio está en las últimas la voz cascada de tiapá sonó por encima del capitán se levantó y esforzándose para no titubear se dirigió al albergue ¿a qué vas? le detuvo tiapá no te acerques estás borracho no estaría bien el capitán se detuvo y reflexionó y hay algo en esta tierra que esté bien vete al diablo las sombras seguían bailando las paredes del asilo se diría que estaban luchando en silencio en el camastro tumbado todo lo largo que era el maestro agonizaba entre estertores tenía los ojos muy abiertos el pecho desnudo se agitaba con violencia y en las comisuras de los labios se le formaba espuma la expresión de su rostro era muy tensa como si deseara a toda costa decir algo grandioso pero tan complicado que le fuera imposible y sufría lo indecible por eso el capitán se quedó parado delante de su amigo con las manos a la espalda estuvo unos instantes contemplándole en silencio después empezó a hablar fluciendo el seño con violencia flip dime algo unas palabras de consuelo déjalo ya te quiero hermano mío entre tantas bestias tú has sido para mí el único hombre verdadero aunque haya sido un borracho ay cuanto más vodka has bebido flip y ha sido eso lo que te ha perdido ¿por qué? si hubieras sabido controlarte si me hubieras hecho caso ¿cuántas veces te habré dicho? la muerte esa fuerza secreta que acaba con todo acaso ofendida por la presencia de aquel hombre bebido en el acto solemne y sombrío de su combate con la vida decidió acabar cuanto antes su tarea impasible el maestro tras suspirar profundamente gimió dulcemente se estremeció estiró el cuerpo y se quedó rígido el capitán se tambaleó pero siguió con su discurso ¿quieres que te traiga un poco de vodka? pero mejor no bebas flip contente domínate oh si no bebe total ¿para qué te vas a privar de nada ¿para qué flip? no tengo razón ¿para qué? le cogió de una pierna y tiró de él estás dormido flip pues bien duerme buenas noches mañana te lo explico todo y tú mismo te vas a convencer de que no debe uno renunciar a nada pero ahora duerme si es que no estás muerto y salió en completo silencio al llegar junto al resto anunció ¿se ha dormido o ha muerto ya? no sé estoy un poco borracho tía Paz se encorvó más de lo habitual y se presignó Martianov se acachó en silencio y se tumbó el sobra se empezó a revolverse en el suelo y dijo a media voz en un tono amargado podéis iros todos al diablo si se ha muerto y que y a mí que me importa a mí que me contáis cuando me llegue la hora yo también me moviré igual que él moriremos todos igual que todos los demás tienes mucha razón dijo en voz alta el capitán dejándose caer al suelo torpemente a todos nos llega la hora lo de menos es como vivamos porque todos morimos igual la vida no tiene más objeto hacedme caso el hombre viene al mundo para morir y muere y siendo así no da lo mismo como haya vivido no tengo razón Martianov bebamos otra vez y otra vez y otra vez más mientras estemos vivos empezaba a llover la oscuridad espesa y sofocante cubrió las siluetas de aquellos hombres tirados en el suelo vencidos por el sueño y la embriaguez la luz que salía del albergue se debilitó empezó a temblar y se extinguió de pronto seguramente el viento habría apagado la llama o el queroseno se había consumido las gotas de lluvia al golpear el techo de hierro del albergue hacían un ruido tímido arriba en la ciudad se oyeron unas tristes campanadas alguien velaba en la iglesia la vibración de bronce voló del campanario y flotó dulcemente en la oscuridad hasta apagarse pero antes de que las tinieblas terminaran de ahogar sus últimas notas temblorosas son otra campanada y en silencio de la noche volvió a extenderse el suspiro melancólico del metal tiapá fue el más madrugador se dio media vuelta para mirar al cielo solo en esa postura su deforme cuello le permitía ver el cielo un cielo uniformemente gris allá en lo alto la oscuridad húmeda y fría anulaba el sol y velando la inmensidad de la luz derramaba malestar sobre la tierra tiapá se persiguió y se apoyó sobre un codo para mirar si quedaba algo de vodka por ahí la botella estaba vacía reptando por encima de sus compañeros se puso a revisar las tazas una de ellas estaba casi llena bebió se limpió los labios con la manga y empezó a sacudir por el hombro al capitán despierta eh no me oyes el capitán alzó la cabeza y le miró con los ojos empañados hay que dar aviso a la policía venga levanta aviso de qué preguntó enojado el capitán medio dormido aún de que ha muerto quien ha muerto el sabio philip es verdad ya se había olvidado pues sí gruñó tiapá en torno de reproche el capitán se puso de pie bostezo sonoramente y se estiró hasta que le crujieron los huesos anda ve tú a la policía y díselo yo no voy esa gente no me gusta un pelo dijo tiapá con aspereza bueno despierta el diácono yo voy a echar un vistazo el capitán entró en el albergue y se paró al lado del maestro ahí yacía el muerto cuán largo era su mano izquierda descansaba en el pecho la derecha la tenía retirada del cuerpo como si lo hubiera levantado dispuesto a golpear a alguien el capitán pensó que si el maestro pudiera ponerse en pie en ese momento sería tan alto como taras y medio a continuación se sentó en el camastro a los pies de su amigo y recordando que habían vivido juntos casi tres años suspiró entró tiapá y se llevó las manos a la cabeza parecía un carnero listo para embestir se sentó junto al maestro contempló su rostro atezado grave y sereno con los labios muy apretados y dijo con su ronquera característica pues sí ya ha muerto pronto me tocará a mí ya se acerca tu hora dijo sombrío el capitán ya se acerca sí asintió tiapá y a ti también te tocará siempre es mejor que esa y si resulta que es peor tú como lo sabes peor no puede ser cuando te mueres te las ves con dios y aquí con los hombres y los hombres de que valen bueno vale no fuerces la voz en la penumbra que llenaba el albergue se hizo un silencio sobrecogedor estuvieron mucho tiempo sentados a los pies del camarada muerto mirándolo de vez en cuando ambos ensimismados en sus pensamientos después preguntó tiapá te vas a encargar tú de enterrarlo yo no que lo entierre la policía deberías enterrarlo tú a ti te dio Babilov su dinero por lo de la demanda si no te llega yo puedo añadir algo es verdad que tengo ese dinero pero no pienso ocuparme del entierro eso no está bien estás robando muerto le voy a decir a todos que quieres quedarte con su dinero le amenazó tiapá mira que eres estúpido viejo diablo dijo Kualda con desprecio no soy ningún estúpido solo que no está bien no es propio de un amigo sí vale muy bien déjame en paz lo que hay que ver ¿y cuánto era? veinticinco rublos dijo Kualda con aire distraído caray podías darme cinco por lo menos menudo sinvergüenza estás hecho dijo el capitán mirando indiferente a la cara a tiapá en serio dame algo vete al diablo con ese dinero te haré un monumento ¿de qué le va a servir? voy a comprar un ancra y una piedra de molino la piedra la pondré sobre la tumba y sujetaré el ancra con una cadena va a pesar un montón para que vaya unas cosas más raras va no es asunto tuyo ya verás cómo se lo cuente volvió a amenazarle tiapá escucha viene gente dijo tiapá se levantó y salió del albergue no tardaron en aparecer en la puerta el comisario el juez instructor y un médico los tres se acercaron por turno al cadáver del maestro y tras echarle un vistazo salieron al patio obsequiando a Cubalda con unas recelosas miradas de reojo el capitán se quedó sentado sin prestarle atención hasta que el comisario le preguntó señalando con la cabeza hacia el maestro ¿de qué ha muerto? pregúnteselo a él yo creo que por falta de costumbre ¿cómo? preguntó el juez instructor decía que en mi opinión ha muerto por no estar acostumbrado a la enfermedad que había contraído ya y ¿llevaba mucho tiempo enfermo? habría que sacarlo al patio aquí no se ve nada propuso el médico en un tono rutinario tal vez haya algún indicio a ver dígale a alguien que venga y que lo saque ahí ordenó el comisario al capitán dígaselo usted mismo a mí no me estorba replicó el capitán con indiferencia vaya exclamó el policía con cara de pocos amigos para el carro le retó el capitán sin moverse del sitio con fría insolencia y enseñando los dientes maldita maldita sea gritó el comisario rojo de ira no se lo consiento muy buenos días caballeros dijo con dulce voz el comerciante petúnico que acababa de aparecer en la puerta viendo lo que ocurría se estremeció de un paso atrás y se quitó la gorra se presignó fervorosamente después una sonrisa malévola y triunfante se extendió por su rostro y aguantándole la mirada al capitán preguntó respetuosamente qué es lo que ha pasado no habrá matado a alguien algo por el estilo respondió el juez petúnico con un profundo suspiro se presignó de nuevo y empezó a lamentarse ay ay señor ya me temía yo algo así pero si cada vez que venía por aquí y asomaba a la vista ay y luego de vuelta acaso no podía dejar de darle vueltas que dios nos ampare cuántas veces a este caballero el jefe de toda esa cuadrilla habré pensado en despacharlo pero el caso es que luego no me atrevía con esta gente ya saben más vale ceder no vaya a ser que levantó suavemente una mano se la llevó a la cara se cogió la barba y volvió a suspirar es gente de cuidado y ese caballero es una especie de cabecilla de todos ellos todo un capitán de bandoleros ya nos encargaremos de él dijo el comisario en un tono muy prometedor mirando al capitán con los ojos vengativos ya nos conocemos claro que sí hermano tú y yo somos viejos conocidos afirmó el capitán con familiaridad la de veces que os habré untado a ti y a tus secuaces para que tuvierais la boca cerrada han oído señores exclamó el comisario ustedes son testigos por aquí sí que no paso muy bien con que esas tenemos acuérdate de lo que voy a decir te voy a hacer picadillo amigo mío aún no cantes victoria dijo tranquilamente el capitán el médico un hombre joven con gafas le miraba con curiosidad el juez instructor con antipatía Petunnikov con aire triunfal mientras el comisario chillaba y se agitaba con ganas de echarse encima de él en la puerta del asilo apareció la figura inquietante de Martianov avanzó sin hacer ruido hasta situarse a las espaldas de Petunnikov y su barbilla quedó a la altura de la colonilla del comerciante un poco más atrás el diácono intentaba atisbar lo que estaba ocurriendo y abría al máximo sus ojillos hinchados y enrojecidos algo habrá que hacer caballeros sugirió el doctor a Martianov se le crispó la cara horriblemente y de pronto le estornudó a Petunnikov en toda la cabeza este gritó se acuclilló y saltó a un lado a punto estuvo de derribar al comisario que consiguió a duras penas sostenerse entre sus brazos lo ven dijo azurado el comerciante señalando a Martianov ven ustedes que gente eh Cubalda soltó una carcajada el doctor y el juez instructor se rieron y en la puerta del albergue iban apareciendo cada vez más personajes con los semblantes soñolientos abotargados con los ojos irritados y el pelo alborotado observaban con descaro al médico al juez instructor y al comisario ¿a dónde os creéis que vais? le decía un guarda en tono imperioso tironeándole los andrajos y apartándolos de la puerta pero él estaba solo y los otros eran muchos y sin atender a su requerimiento se fueron aproximando apestando a vodka taciturnos y siniestros cubalda los miró después a las autoridades un tanto desconcertadas por la presencia masiva de ese público indeseado y dijo con una sonrisa señores desean que les presente a mis huéspedes y amigos no da lo mismo tarde o temprano por las necesidades de servicio no van a tener más remedio que vérselas con ellos el médico sonreía perplejo el juez instructor apretó los labios con fuerza y el comisario comprendiendo que había que hacer algo gritó en dirección al patio sí doro toca el silbato cuando lleguen diles que hay que conseguir un carro yo me voy dijo Petunikov adelantándose de su rincón hoy mismo quiero esto despejado señor voy a echar abajo este chamizo ocúpese usted mismo tendré que recurrir a la policía en el patio resonó el estritente silbato del guardia a la puerta del asilo formando un grupo compacto bostezaban y se rascaban sus moradores entonces no quiere que se los presente que desconsiderarlos se burlaba el capitán Petunikov sacó el monedero del bolsillo se puso a holgar escogió dos tristes monedas y presignándose las depositó a los pies del difunto bendito sea Dios para dar sepultura al pecador que bramó el capitán para su sepultura tú recoge esas monedas te digo que las recojas miserable cómo te atreves a ofrecer tu dinero de ladrón para que la sepultura de un hombre honrado te voy a machacar señor gritó asustado el comerciante cogiendo por el codo al comisario el médico y el juez instructor salieron corriendo mientras el comisario llamaba al guarda sídolo ven aquí todos a una los ex hombres se asomaron a la puerta del albergue fisgando con un interés que daba nuestra vida a sus rostros arrugados kubalda agitaba el puño sobre la cabeza de petunikov y haciendo girar sus ojos inyectados en sangre rugió como una fiera miserable ladrón retira de ahí tus monedas te he dicho que te las lleves viejo infecto si no quieres que te las meta en los ojos que las cojas petunikov extendió una mano temblorosa hacia su óvulo y protegiéndose con la otra mano del puño de cuba la dijo usted es testigo señor comisario y todas estas honorables personas nosotros señor comerciante no somos personas honorables se oyó la voz trébula del sobras el comisario hinchando los carrillos como una burbuja silbó desesperadamente al tiempo que levantaba una mano en el aire protegiendo la cabeza de petunikov que se contorsionaba ante él como si quisiera encaramarse a su barriga quieres ver como te obligo inmundo reptil a besarle los pies al cadáver quieres verlo y agarrando a petunikov del cuello kufalba lo lanzó contra la puerta como quien lanza un gato los ex hombres se apartaron rápidamente para no estorbar la caída del comerciante y quedó tendido a sus pies aullando asustado y rabioso me matan socorro me matan martianov alzó pausadamente una pierna con intención de pisotearle la cabeza al comerciante el sobras con una expresión radiante escupió petunikov en la cara el comerciante se acurrucó hecho una bola y atravesó el patio a cuatro patas alentado por la carcajada general pero entre tanto se habían presentado dos agentes de policía y el comisario señalando a kubalda les gritó detenedlo y atadlo atadlo bien amigos imploró petunikov que nadie se atreva no pienso escapar ya voy yo solo dijo el capitán evitando a los guardias que se acercaban a él los ex hombres fueron desapareciendo uno tras otro el carro entró en el patio unos infelices cubiertos de harapos sacaron del albergue el cuerpo del maestro te vas a enterar amigo aguarda un poco amenazó el comisario al capitán qué valiente preguntaba petunikov con lengua bipelina excitado y feliz de ver cómo amarraban a su enemigo que ya has caído tú espera ya verás ya verás pero el capitán no decía nada estaba entre los dos agentes erguido temible viendo cómo cargaban al maestro en el carro el hombre que había cogido el cadáver de los sobacos era muy bajito y no pudo levantar lo suficiente la cabeza del maestro a la vez que las piernas eran arrojadas al interior del carro por unos instantes el cuerpo del maestro adoptó tal postura que parecía quisiera saltar de cabeza del carro para hundirse en la tierra ocultándose de toda aquella gente malvada y estúpida que no le dejaba descansar en paz llévaoslo ordenó el comisario señalando al capitán Kubalda sin protestar taciturno y serio atravesó el patio y al pasar junto al maestro inclinó la cabeza pero no le miró Martiano le siguió con semblante impasible el patio del comerciante Putinnikov tardó poco en quedarse desierto en marcha el carretero sacudió con las riendas la grupa del caballo el carro echó a andar dando sacudidas en el piso irregular del patio el maestro oculto por unos trapos estaba arrojado boca arriba y el vientre le temblaba parecía que el maestro satisfecho reía en silencio feliz al ver que por fin abandonaba el albergue para no regresar nunca más para no regresar nunca más Petunnikov que lo seguía con la mirada se presionó devotamente después con mucho esmero empezó a sacudir con la gorra al polvo y las inmundicias que le habían quedado adheridas a la ropa y a medida que el polvo desaparecía de su bandiovka una expresión de placidez reflotaba su rostro desde el patio podía ver cómo conducían calle arriba con las manos atadas a la espalda al capitán aquel hombre alto canoso cubierto con una gorra de plato con un cintillo rojo que parecía un hilo de sangre Petunnikov sonrió triunfalmente y se dirigió al albergue pero de pronto se detuvo temblando enfrente de él en la puerta con un gancho de trapero en una mano y un gran saco a la espalda había un anciano horrible con unos andrajos inquietantes que le cubrían el cuerpo largo aunque encorvado bajo el peso de la carga tenía la cabeza hundida en el pecho dando la sensación de que quería arrojarse sobre el comerciante qué haces aquí exclamó Petunnikov tú quién eres un hombre respondió una voz cascada Petunnikov se quedó más tranquilo al oír esa voz dijo sonriendo un hombre vaya de verdad que hay hombres aquí y se apartó para dejar pasar al viejo pero este se le encaró y le dijo entre dientes hay hombres de todas clases tantas como quiera Dios los hay peores que yo aún peores sí el cielo encapotado colgaba en silencio sobre el patio sucio y sobre el hombre atildado de perilla gris que andaba por allí midiendo las distancias con sus propios pasos y con sus ojillos penetrantes una corneja que estaba posada en el tejado del viejo caserón graznó solemnemente estirando el cuello y balanceándose habían las nubes grises y austeras que cubrían enteramente el cielo algo severo e implacable como si listas para deshacerse en lluvia tuvieran la firme determinación de lavar toda la inmundicia de aquella tierra desdichada atormentada y triste fin